La señora Mirtha Legrán. Muchas gracias a todos. Un besito para todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuánto lujo, qué belleza. Miren qué maravilla. Esas puertas, mi terror es que no se abran. Hay una persona de cada lado, ¿no? Divino. Después les vamos a mostrar el decorado. Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta, señores. Yo estaba recién en mi camarín y decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que hace que yo vuelva? ¿Qué es este fuego sagrado que nunca se apaga? ¿Se apagará alguna vez? Me da mucho placer estar acá, estar en América, estar con todos mis compañeros, estar con ustedes, estar haciendo este programa que amo profundamente. Con unos invitados hoy, maravillosos. Todos los días vamos a tener gente conocida, gente importante. Con mis chicas que me acompañan desde hace tantos años, ¿eh? Mónica y Lina, bueno, y con todo el personal que es amoroso a todos. No puedo nombrarlos uno a uno, pero a todos muchísimas gracias por lo que han trabajado, por lo que han hecho hace un mes que están preparando este decorado. Vení, Sergio, vení. Sergio Company, que es el que ha hecho este decorado, esta belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, ¿eh? Una belleza. Miren lo que, cuánto lujo, che. Es lo que corresponde. ¿Es en canje todo esto? Es en préstamo. En préstamo. Después hay que devolverlo. Los cuadros, los cuadros son una belleza. La apertura divina, no la había visto yo, divina. Cuánta publicidad, Dios mío, no sabía. Pero qué linda es, es preciosa, ¿eh? Ah, el director, sí, le voy a mencionar. El director fue, mejor dicho, porque ya lo hicimos, Leandro Aramburú, ¿eh? Que le mando un besito, un hombre joven y encantador. Y agradecemos a la familia Molinari, que nos prestó su casa. Una casa que no saben lo que es, en un country, en el Highland, ¿no? Qué belleza. Yo me hice acordar cuando hacía cine. Hola, Jorgito, qué lindo lo que me has hecho, ¿eh? Me puse esto porque está fresco hoy. Bueno, mucha pre... ¡Ay, allá veo a mi amigo, Carlitos Bermejo de Rosario, que vino! Bueno, cuánta prensa los mostró, señor director. Impresionante, impresionante. Bueno, aquí estamos de vuelta, señores, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de, bueno, de pasarlo muy bien, de divertirnos, de aportar algo, de hacer todo con seriedad, con dignidad y con respeto, como he tratado siempre de hacerlo. Vamos a tenerles, ya les he dicho, invitados importantes. Hoy tenemos una mesa muy especial. Quiero agradecer muy especialmente a Telefe, que ha permitido que estén hoy los actores de Montecristo, señores. Uno de los grandes éxitos, ¿eh? Porque ustedes los ven aquí después, pero ustedes no conocen los entretelones. Que no, que no, que no, porque tienen grabación en ese momento. Tenemos que parar la grabación. No, después, la competencia entre canal y canal, ¿vieron? Entonces, este, yo agradezco y felicito a mi equipo de producción, que ha sido maravilloso. Y este año tengo la incorporación de una persona que me da mucho placer, a quien amo profundamente, que la gente me pregunta, ¿y cómo se incorporó? Miren, si yo les cuento, les mentiría, porque ni yo misma se fueron dando las cosas así y está colaborando conmigo, con nosotros en la producción. Él no conforma las mesas, no entra en la parte de producción de invitados, sino en lo que hace a toda la parte estética y operativa. Es mi nieto Nacho Viales, que está en control. Les mando un beso. Dijo, no me nombres, Abu, no me presentes, no me nombres, pero es más fuerte que yo, no puedo dejar de nombrarlo. A mi Marcelita, que me está viendo en casa, a Rosco, que recién hablé, me dijo, Abu, te voy a ver. Les mando un beso enorme también. A Goldi, mi hermana que está enfermita. ¿Vieron qué epidemia hay de gripe? Tremendos, todo el mundo. Juan Parodi también, no di noé porque está enfermo. Un beso, Goldi, y que te mejores, querida. A mi hermano Josecito también, bueno, a toda mi familia. A Elba, Elvira está acá conmigo, está trabajando aquí conmigo ahora. Así que, bueno, a Elba le mando un beso que también nos está viendo. A Carlitos Rote. ¿Dónde andás, Carlitos? Está en el control, ¿no? Porque hace otro que se esconde. ¿Qué cosa? Hay gente que se muere por salir en televisión y otro... Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz de estar en América nuevamente, este canal donde me siento sumamente cómoda, feliz, a gusto. Estuve por irme a otro canal, no sé si sabía. Te apunto ahí, ahí, ahí nomás, ya me iba, ya me iba. Al nueve. Y después, bueno, qué sé yo, no llegamos, nunca sabré por qué no llegamos a un acuerdo y estamos aquí de vuelta. Pero a mí en el fondo, cuando así me disputan dos canales, cómo me gusta. Me encanta. Es como si tuvieras dos amores, ¿viste? Que los dos quieren conquistar este amor. Pero, les repito, estoy muy, muy contenta y muy feliz aquí. Trabajo muy cómoda, muy a gusto. Me han preparado un camarín lindísimo. Tengo agua caliente, que no tenía el año pasado en el camarín. Detalle importante. Y, bueno, han hecho todo para que todos estemos bien, a gusto, felices y contentos. Y así los veo, así se les ve en vuestros rostros. Nelly, gracias, Nelly, Trenti, Nelly, ¿cuántos años, Nelly? Vení, vení a darme un besito, vení. Mirá qué linda que está la Trenti, preciosa. Muchas gracias, chiquita. Muchos años, ¿eh? Y hace como 16 o 17 años que estamos juntas. Qué barbaridad, toda una vida. Y seguiremos otros tantos. Y jamás ni un sí ni un no, todos no. No, la verdad que... Mentira, es un chiste, es un chiste de los matrimonios. Bueno, gracias, Nelly. A todos, muchísimas gracias. A mi director, ¿está, no? Está del pozo. Un besito del pozo. A mi asistente querido, bueno, toda la misma gente. Y tengo un escritorio, por fin no se me van a caer los papeles. Que no sé dónde poner las cosas. Y esto se me cae, esto... Bueno, ¿qué quieren, que nombremos las flores que mencionemos, eh? No, antes tengo que hacer otra cosa. Hoy es lunes 24 de julio y es nuestra emisión número 2892. Yo anoche estaba, me acordaba, lo recordaba tanto a Daniel Tiner, que antes de volver a la televisión, le decía, ay, Daniel, ay, ay, yo no me acuerdo cómo se hace el programa. ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Qué tendré que decir? Y después cuando estoy me siento tan a gusto como ahora. Estoy muy, muy, muy gustosa y muy, muy feliz. El trabajo tiene que ser placentero. Les prometo que no me voy a enojar más por nada. Ay, yo escuché, yo pensé que iba a escuchar un oh o algo, no, no, no hubo nada, ninguna exclamación. No, yo quiero que el trabajo me dé felicidad. Ya a esta altura de mi vida soy una mujer grande, yo quiero disfrutar de todo. Y quiero que mi trabajo sea placentero, porque además cuando no lo es, se nota. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, un vestido divino, en gasa de seda natural. Gracias. 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 Vamos a esto, a lo nuestro. Un beso grande. Ah, mira vos. Por eso me lo quería dar. Por eso. Rocco y Ámbar. Mi nieta, mi bisnieta. Mira qué divino. Si me quiere. Los Mariscal, que no los nombré también. Ahí detrás, ¿no? Allá están. Sí, sí, sí. Muy bien. Eduardo está así. Por otro gran éxito, como siempre, Guillermo Col de Sina. Es una autoridad del canal, así que hay que agradecerle mucho. Qué bonitos. Tulipanes, miren qué belleza. Es época de tulipanes ahora. Qué bonitos, ¿eh? Preciosos. Miren la cantidad de flores y siguen llegando. Gracias, querida. Esto es ritual, es un rito mío. Es una costumbre esa de toda la vida. La mejor suerte, nuevo año. Juan Parodi, que está enfermito, pobre, que se mejore. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Yo me pongo así para que me saquen la foto. Ahí está. Nuestra fotógrafa está de siempre. Muchas gracias, Patricia. Ajá. Por muchos almuerzos más, María Anselmi. Ah, la prensa de Telefe, que se portó muy bien, María. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, querida. Se portó bien, ¿eh? Las jefas de prensa son muy importantes. Más rapidito, chicos, esto. Ahí está. Bueno, me voy a sentar un momentito y les voy a comentar. No, les gusta más acá, ¿no es cierto? Sí. Estéticamente es más bonito, ¿no es cierto? Ay, tengo escritorio. Gracias. La segunda vez que lo digo. Querida Mirta, te deseo lo mejor con respeto y admiración. Claudio Villaruel, muchas gracias, Claudio, de Telefe. Muchas gracias. Un besito. Gracias, querido. Siempre es muy amoroso conmigo, cada vez que me veo. Nunca me contrato, pero es amoroso. Mucha suerte y muchos éxitos, cariños. El directorio de América TV. Muchas gracias a todo el directorio. Muchísimas gracias. Qué belleza. Miren qué flores. Parecen que son, nardos, ¿no? Fresias son. Fresias blancas. Qué belleza, ¿eh? Se parece a los conejitos, ¿se acuerdan de los conejitos? Bueno, ahí está. Le mando un beso enorme a mi querida amiga María Teresa Villaruel, que la acaban de operar. De una cadera la operaron. Ay, no sé si tenía que decirlo. Bueno, pero la gente siempre piensa en algo más delicado. Recién salió de la sala de operaciones, así que le mando un beso enorme. Es mi comadre y es mi amiga de toda la vida, como una hermana. Con el cariño de siempre, su equipo de producción. Muchas gracias, chicos. Qué divino. Qué rosas divinas. Muchísimas gracias. Gracias, preciosas. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que no estaba en televisión? Cinco meses, ¿no? ¿Cuánto terminé? Terminé el 24 de febrero, ¿no? En Mar del Plata. Una vida, dice. Yo lo pasé bárbaro. Lo pasé fantástico. Yo soy muy especial. Cuando trabajo, pero trabajo a fondo. Me mato por mi trabajo. Y cuando descanso, bueno, disfruto de todo. Así que lo pasé muy bien, pero me gusta volver, me gustaba volver. Felicidades por los almuerzos tan esperados. Bernarda Llorente. Muchas gracias. Ah, es de Tenefe también. Muchas gracias, ¿eh? Ah, muchas gracias, Bernarda. Un besito, ¿eh? Es una importante ejecutiva del canal, ¿eh? Muy bien. Ahí empezamos. Les cuento que tengo una cantidad de avisos impresionantes. Que para mañana voy a grabar unos cuantos, ¿eh? Porque si no, se hace un poquito pesado. ¿Cómo estás, Montse? Estás muy atareada ahí, ¿eh? El Ipet, shampoo y acondicionador desenredante con ceramidas y queratina. Baño de crema, crema vital instantánea, sin enjuague. Y crema para peinar facilita el peinado, controla el friseo y aumenta el brillo. El Ipet, cuida tus cabellos todos los días, todo el año. Recuerde que hoy están los intérpretes de Monte Cristo. Diga también que les va a traer suerte. Hay dos que me miran así como diciendo, ¡ay, eh! ¿Hasta cuándo va a seguir diciendo lo mismo? Bueno, señores, no sé si han visto el decorado, que es una belleza. Lo mostramos hoy, lo mostramos mañana. Tengo mis invitados que no los quiero hacer esperar, ¿eh? Señores, vamos a recibir ahora a un joven actor maravilloso, con los ojos más lindos que se puedan imaginar. Es uno de los protagonistas de Monte Cristo. El señor Joaquín Furriel. ¡Adelante! ¡Felicitaciones! Joaquín, gracias. Pero, Juan, dos besitos. ¡Felicitaciones! ¡Hola! Gracias, mi amor, gracias. ¡Miren qué buen mozo! ¡Cuánta gente, mucha! ¿Viste cuánta gente? ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué lindo! ¡Gracias, gente! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Esos ojos, mire, señora, mire esos ojos. Miren lo que... ¿Vos sabés que vos mirás de una manera que no mira a nadie en televisión? Mirás fijo así, me impresiona. Yo siempre pienso, ¿me estarás mirando a mí? Estás muy bien en tu personaje, Joaquín. Bueno, muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Sé que viniste de tu gira. Sí, bueno. Para el programa. Estamos haciendo las giras con la mala sangre. ¡Qué obra maravillosa, eh! Sí, increíble. Que hacés un jorobado ahí, ¿no? Sí, sí. Es una obra de Griselda Gámbaro. Maravillosa, sí. Un clásico en nuestro teatro. Un clásico. Y la gira que uno va recorriendo un montón de lugares. Seguro. Entre ellos estuve en Villa Cañá. ¿Estuviste? ¿Dónde trabajaste? ¿En qué lugar? En el teatro. Hay un teatro que está en una cuadra de la plaza. ¿El teatro de Villa Cañá? Ah, el teatro. Sí, no, no. Tenemos dos, ¿che? No, no, no. Ah, bueno. Me dijo que había dos solos. No, no, no. Tenemos tres. ¿Querés que te diga? La Sociedad Italiana. Sí. La Sociedad Española y el Astral. La Española, ya está. Ahí está. Bueno, está muy elegante, señor, ¿eh? Mirá qué bonito esto que tiene. ¿Quiere mostrar lo que tiene puesto? No, no. No sé. ¿Tenés hambre? Porque disfrutes vos. Bueno, me encanta verte. Bueno, vaya a la mesa, ¿eh? Bueno, espero que no te lo acompañe. Tenés tu lugar ahí, querido, ¿eh? Bueno, gracias. Ahí te acompaña. Recibimos ahora a una actriz que es divina. Está más linda que nunca. Y mejor actriz. ¿Vieron la sonrisa que tiene? La señora Viviana Sacone. Adelante, Viviana. Sacone. ¡Ay, qué bonita! Sacone, preciosa. Dos besitos. Ahí está. ¡Qué divina! Mírenla, qué belleza. Mírenla. Muchas gracias. Qué bonita. Mamá de dos niños. Me quita por Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Sí, me imaginé. Te vi, dije, Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Muy bien peinada, lindo, ¿eh? Sí, peluqueras contemporáneas, peluqueras. Muy bien. Maquillada. Diga todo, ¿eh? Somos chicos. Fabio también. Fabio. Bueno, ¿tus dos hijas? Divinas. Les mando un beso, alegre y serena. Mira cómo se llama, alegre y serena. Lindos nombres, me gustan, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿a quién se le ocurrió a vos, a tu marido? A los dos, a los dos. A los dos, sí. Queríamos darle así como un sino, ¿no? Y corresponden esos nombres, una es alegre, la otra es serena. Mirá vos. Sí, sí, qué increíble. ¿Vos sabés por dónde pasé, dónde estuve? Por Sheppener. ¿En Sheppener? No, me imagino. Te juro. ¿Vos sabés que yo voy a un... Yo te he dicho que salió para Sheppener. ¿En serio? Bueno, dalo, dalo, después te cuento. Dale, dale. Bueno, este, primero un beso para Cristian y mucha suerte que saca su disco, es un amigo del alma. Ajá, que es de Sheppener, ¿eh? Que es de Sheppener. Es el pueblo donde ha nacido la señora Sacone, les cuento, ¿eh? Y algo más, este, hay una página que se llama sheppener.com.ar, de la que soy madrina. Y así que, este, todo el que quiera conocer el pueblo puede entrar ahí. Bueno, yo fui a un campo cerquita y no sé, yo vi, ya no sé qué pasaba. Bueno, nos desviamos, nos mandaron a Bransen. Claro. Y de pronto veo el letrero Sheppener. ¡Ay, es la Sacone! ¿Y te acuerdas de mí? Siempre, porque yo voy a ese campo y les digo, ¿saben quién vive, quién nació aquí al lado? Un la Sacone. Así que, en cuanto la vean, se lo voy a comentar. Bueno, está preciosa, señora. Vaya a la mesa que la espera su compañerita ahí de Montecristo. Recibimos ahora a una mujer bellísima, bellísima y excelente actriz. La señora Paola Krum. ¡Adelante, Paola! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué mona! ¡Qué preciosa! ¿Cómo va? Dos besitos, divina. ¡Miren qué belleza! Gracias, muchas gracias. ¡Miren qué belleza! ¡Hola! ¡Qué figurita! ¡Qué bárbara! Pero yo estudié que... Estudié. Estudié que estudiaste bailes mucho tiempo, ¿no? ¿Danzas? Sí, fui bailarina. Sí, durante mucho tiempo. ¿Las pestañas son tuyas? ¡Ay, bueno, no vamos a decir todo! No, no, qué belleza, qué belleza. No, no, qué belleza tu paquillaje. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, está preciosa. ¿Quieres decir de quién es tu ropa? De María Vázquez. De María Vázquez. Estás muy bien en tu personaje, Paola. Muy bien. Estás expl... ¿Cómo fue creciendo, eh? Es que me parece que el personaje lo que tiene es eso. La maduración, el crecimiento, lo que va descubriendo, lo que ignoraba y lo que empieza a saber. Y ahora, ahora se... Y se va, ay, ¿cuánto se van a encontrar? ¿Ustedes quieren saber cuándo se van a encontrar? Yo más o menos sé, ¿eh? Veando todos los días porque falta poco, ¿eh? Sí, falta muy poco. Allá está mi amigo Guillermo Álamo también, acabo de descubrir, hola. Guillermo querido. Viste que uno va viendo los que están allá detrás en la tribuna. Bueno, Paola, estás preciosa, estás magnífica como actriz. Muchas gracias. Y sé que tu corazoncito está ocupado, cosa que me encanta. No querés hablar de esto, pero un poquito vamos a hablar de esto. Un poquito. Vaya la mesa preciosa. No le gusta hablar de esto, no me gusta. Bueno, recibimos ahora... Está preciosa, en serio. Las dos señoras. Recibimos ahora a un número uno. Es un triunfador en toda la línea. Las mujeres mueren por él. Y algunos señores también. El señor... El señor Pablo Echarri. Adelante, Pablito. ¡Pablito querido! ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mírenlo, ay, qué divino. Un triunfador. Qué bien. Muchas gracias. Qué bien te va, Pablito. Qué bien lo que están haciendo. Qué bien, Montecristo. Qué bien hecho. Es una película todos los días. Es cine, es maravilloso. Sí, creo que conjugaron unas cuantas cosas que no siempre sucede, ¿no? Sí. Pero sobre todo muchos deseos concretos de hacer las cosas bien. Y la gente del canal la tiene. ¿Imaginabas este éxito, Pablo? ¿Tanto, tanto? No. Estábamos preparados para eso. Sabíamos que teníamos un historión. Teníamos un... Qué historia. De nuestro lado, Alejandro Dumas escribiendo. Y más ni menos, teníamos que ver si la adaptación verdaderamente podía funcionar. Y creo que es el gran trabajo de los autores. ¿Viste los libros como se están vendiendo? Sí. Las librerías no dan abasto vendiendo en Montecristo. Qué impresionante. Eso da orgullo. Los jóvenes, ¿viste? Eso y otras cosas más, sí. Y otras cosas más. Que se hayan acercado, tanto los jóvenes, con la cuestión del libro, como también con... Qué notable. Tratando de averiguar un poco más sobre su pasado. ¿Sabes que fue una historia real esta? ¿El Conde de Montecristo? Sí. Ah, no sabía. Sí, después la hizo Dumas. Fue una historia real. Después te cuento la mesa. Me encantaría. ¿Nos vamos a la mesa? Por favor. Aplaudimos a este gran actor, a esta primera figura. Y a ustedes, señores, acompáñennos. Nos vamos a la mesa, vamos a pasar dos horas fantásticas. Al final tengo una sorpresa para ustedes. Ay, qué lindo. En el living tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos un musical, ¿no? Lo preparamos. Porque ahora tengo dos horas de programa. ¿Sabes que son dos horas? Dos horas. Son diez horas semanales. Cada vez más trabajo. ¿Y la radio? No, la radio este año no. Pero eso le ocurrió. Ahora le propongo al canal. Hacer los sábados un programa. La noche de Mirta. Tiene ganas de trabajar. Sí, sí. No le gusta. No le gusta. Ven a ver a los periodistas que dicen. La noche de Mirta de noche. Con un invitado, tranquilo. Pero yendo a la casa. Sí lo había hecho, chiqui. Sí lo hice, sí. Me fue muy bien. Hola, Jorjito. Ya te saludes, Jorge Báñez. Nos vamos a la mesa, señores. Acompáñenos porque esto se va a poner fabuloso. Ya volvemos. Un beso para todos. Almuérzan hoy con la señora Mirta Legrano. El señor Pablo Echarri, actor. El señor Joaquín Furriel, actor. La señora Viviana Sacone, actriz. La señora Paola Krum, actriz, cantante. Con nosotros, la señora Mirta Legrano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito para todos. No, les preguntaba si habían trabajado juntos. Sí, en el sueño de una noche de verano, ¿no? Sí, en el sueño nos conocimos. Ahí se conocieron. Sí, ahí nos conocimos, en el Teatro San Martín. Habíamos trabajado en 099, pero nunca nos habíamos conocido. Ah, no coincidieron, ¿ah? ¿Son novios chicos ustedes? Sí. Ahí de entrada, ¿viste? Hay que pegar así. Ah, más que eso, chiquita. ¿Viste? Con buen, más que eso. Más que eso. Está bien, querido. Se aman, qué lindo, qué lindo. Maravilloso, me parece una maravilla. Que hayan encontrado el amor así. ¿Y viven juntos? Sí. Ah, están juntos. Porque había leído que no, que cada uno estaba en su... Yo me intereso por todo, Viviana. Me gusta que la gente sea feliz. No hay que ocultar las cosas. Son jóvenes, no tienen compromiso, se aman. Una pareja divina. ¿Y les gusta trabajar juntos o se sienten raros? No, a mí me gusta, no sé vos. Pero se critican por ahí o no. Se critican por ahí o no. Ha sido una buena oportunidad. Se critican. Y a mí siempre pienso como hacer, estudia cada uno en un lugar distinto. O la casa, por ejemplo, los libretos. Vos estudiás en un cuarto, en una habitación, el en otra o los dos al mismo tiempo. Tenemos tiempos diferentes. Nunca se ve cómo es eso. Tenemos tiempos diferentes. Trabajamos de maneras diferentes, ¿no? Y estilos distintos, claro, claro. Para memorizar los libretos, a eso me refiero, ¿no? Claro, y cuando nos encontramos en la escena ocurre que también al conocernos, porque nos conocemos personal y profesionalmente, entonces en varias escenas podemos llegar a tentarnos porque uno... Ah, se tienta. Sí, sobre todo Paola, Paola un poco. Ah, sos muy tentada, Paola. Ay, pero... Sí, no solamente Paola. No, no hemos seguido. Sí, elenco. Ah, es un elenco bravo. Yo creo que cuando uno hace, a veces, escenas muy dramáticas es necesario un poco el escape de la tentación o pasar a distender, porque por momentos se pone muy dramático lo que tenemos que actuar. ¿Se enoja al director o no le molesta? No, no, ellos también, digamos, tenemos el equipo. Se pone un serio de final porque obviamente hay que seguir grabando y no estamos muy equivocados como para reírnos. Hablando de grabar, perdón, Joaquín, venido. Estaban grabando, ¿no? O van ahora a grabar, continúan la grabación, así que les agradecemos muchísimo, muchísimo que les han permitido venir hoy acá, realmente estoy sumamente agradecida. Le vamos a mandar un beso a Nancy Duplá también, un beso enorme con este aplauso a Nancy, que nos debe estar viendo ahora, ¿eh? Y Morena nos estará viendo también. Seguro. ¿O está en el colegio? ¿Van al colegio? Morena se despertó hoy a las 6 de la mañana y que empezó el día a las 6 de la mañana todo de noche y ya que llevaba. ¿Qué hace a las 6? ¿Qué? Y no sé, qué sé yo, qué hace. Son esas cosas de chicos, pero... ¿Cuánto tiene ahora? Tres años, casi. Tres años, ah. Sí, lleva al jardín y... Se tiene enloquecido, ¿no? De la nena, ¿no? Sí. O sea, hasta ahora era un bebé y ya mutó a... ¿Y cómo es? A más grande. Más grande, claro. ¿Y qué te puedo decir, chiqui? Es muy vaga, es muy liera. ¿Ah, sí? Es muy vaga. Pero es muy cariñosa. ¿Por qué liera? ¿Qué hace, por ejemplo? Y es terriblemente linda. Sí, muy bonita. ¿Preciosa, sí? Es muy bonita. ¿No tenés una foto acá? No, no, no. No la he visto nunca. ¿Qué clase de papá, Soge? No, 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 no. Voy a traer. Tráemela un día. No se pongan en la foto, están cosidos los dijeros, no. No en este caso, pero es liera y manipula como una chica, ¿no? Te maneja vos, ¿no? Sí, me maneja absolutamente y esos son algunos encontronazos que tengo con su madre porque obviamente se supone que le tengo que marcar el límite. Cierta disciplina pobrecita. Sí, sí, cuesta un poco. Dejala, claro. Cuesta cuando hace una sonrisa. Con una sonrisa y un moín se complica bastante. Una nena de tres años que es tu hija ponerle un límite, aunque obviamente hay que ponerse un límite. Seguro. ¿Y tus hijas cómo son, Viviana? Sí, son divinas. Divinas. ¿Qué edad tienen? ¿Tenés una bebita vos? Tienes tres años, una de diez meses. De diez meses, ah. Serena y alegra que tiene también tres años y sí, te escucho hablar a Pablo y es como si describiera a mi hija. ¿Y hay celos entre ellas o no? Y la más grande tiene un poquitito, pero la ama profundamente, sí, sí, sí. Pero hace cosas así como que, o sea, hacen todo lo posible para que yo tenga que ocuparme de una y no pueda atender a la otra. Y la más chiquita de diez meses ya empieza a hacer lo mismo. Ah, mira vos. Es increíble, pero ya hace lo mismo, ya llora y de mentiras, llora para llamar la atención, nada más. Chicas, y ustedes, qué personajes las dos, maravillosos, Montecristo, qué personajes, qué bárbaros. Y que se hayan atrevido, porque es un atrevimiento realmente, entre comillas, el tema de los hijos de desaparecidos, ¿no? Tratarlos con tanta seriedad además, ¿no? Sí. No recuerdo en la televisión argentina que se haya tratado, en una telenovela me refiero. Creo que es la primera vez. Es la primera vez. Y tan seriamente, con tanta altura, ¿eh? Muy bien. Eso fue un hallazgo. Muy bien. ¿De quién fue la idea? Excelente idea. Eso partió de los autores. Porque está suavemente hecho, muy bien hecho está. Sí, está puesta en una dosis justa. Creo que igualmente lo que ganó en este caso fue la apuesta, el haberse animado. Después creo que la gente hizo el resto. La gente estaba preparada, creo que está preparada, sobre todo los jóvenes, para saber un poco qué pasó. Y tal vez una película o una obra de teatro lo muestre un poco más elitista, de una forma más elitista, ¿no? Sí, sí, sí. Más agresivo quizás, ¿no? Esto está hecho con mucha calidad. Y la televisión entra a tu casa sin pedir permiso. Pero de pronto pasa algo, por ejemplo, mi sobrino tiene siete años, mira a la tía, por supuesto, en televisión, entonces a partir de esto empieza a preguntar, ¿qué son los desaparecidos? Entonces abre una puerta para poder empezar a contar y a transmitir nuestra historia a chicos mucho más chicos, ¿no? Esa mínima pregunta ya es importante. Claro, claro. ¿Qué son los desaparecidos? ¿Quiénes son? Claro. ¿Qué es fantástico? Y además creo que también Adriana Lorenzón y Marcelo Camaño, que son los autores del programa han encontrado en la figura del original, tan poderosa como fue Napoleón, en el original de Alejandro Dumas, encontraron en esta versión argentina una figura lamentablemente tan terrible como la de Napoleón, en el sentido justamente de todo el submundo de lo que aparentemente pasa. El submundo político. Exacto, porque los personajes tienen ese doblez. El Carnail está detestable, pero maravilloso. Y a la vez adorable. Y adorable al mismo tiempo, ¿no? Todos los actores. El elenco es algo que realmente... Ferreiro, Vicky Tago, la que hace... Rita Cortés. Rita Cortés. María Oneto, maravillosa. Rita, no, no, fantástico realmente. Las chicas María Badi. Es cierto, las chicas también muy bien. Mónica Escaparone. Y Couch. Machín. 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 Qué bien, chicos. No hay uno que desentone, no hay uno. Hasta Milton, de la canal del hijito. No es trichito, perdón, Pablo. Hasta el chiquito, hasta el chiquito. Vuestro hijo. Mítico. Pero yo lo crié. Porque hasta ahora te lo tomo mal. Es mi hijo, yo no quiero ni que sea de ella. Una de las últimas veces decía, no, porque mi mamá me dijo que tuvo un novio y que es mi papá. Y se lo está diciendo a vos. Es terrible eso, ¿no? Las escenas con el nene son... Bueno, son tan tiernas. Gracias. Ya sabiendo toda la historia, la gente habiendo aceptado toda esta historia que le quisimos contar, las escenas con el nene se tornan muy tiernas, ¿no? Está muy bien el chiquito, ¿eh? Sí, es un gran actor. Muy buen actor. Muy buen actor. Además, todo lo que tiene. Mira, estuvieron en Marruecos. Es el personaje más difícil de la novela. Sí, sí. El más difícil, el de chiquito. El que tiene que descubrir todo y las reacciones de él, todas por primera vez van a ser muy nuevas, ¿no? Y son muy perjudicas. Ay, chicos, ¿y cuándo se... ¿Y qué cara vas a poner, Paola? No, tengo ni idea. ¿Qué cara cuando lo descubras? No, no duermo pensando en eso. Porque en serio, no te lo digo en broma. Sí, yo tampoco. ¿Qué expresión ponés al encontrarte con este ser a quien creías muerto y desaparecido? Sí, algunas situaciones son como inactuables, inimaginables. Creo que va a depender de lo que suceda en el momento y de esa reacción que es como inesperada, ¿no? Lo que uno menos espera en esas situaciones aparece. Sí, cómo llora, cómo llora de bien, ¿eh? Qué fantástica. Y vos tenés una sonrisa. Es una gran actriz, Paola. Es una gran actriz, Paola. Sí, muchas gracias. Yo la vi en Mayfer Lady y me encantó, Mayfer. Qué lindo fue un personaje soñado por cualquier actriz, ¿no? Precioso, sí. Pero lo hacías muy bien. Y canta, canta muy bien. Bueno, no estoy descubriendo. ¿Empezaste cantando? Claro, lo primero que hice fue Drácula que... Drácula, claro. ...cantaba, pero la verdad es que no era una cantante, fue medio como una apuesta que hizo Pepe confiando en que iba a trabajar. Le mandabas un beso a Pepito Silvia, un beso enorme, te queremos Pepe. Sí, un beso enorme. Sí, lo queremos. Y fue como una apuesta que él hizo que yo le agradezco, porque confió en que, no sé, en mi esfuerzo, en que me iba a poner a trabajar y a sostener una ópera, ¿viste? Porque era cantar todas las diez cosas muy difíciles. Sí, sí, yo la vi, si me acuerdo, en el esceno, en el luna, en el luna, me acuerdo. Y es verdad que fuiste... ¿Cómo es que mira? Ese lugar repleto, era como un sueño. Sí, repleto, sí, con todas las figuras conocidas. Y es verdad que fuiste cajera de casatía, ¿cierto? Sí, es verdad. Yo siempre pienso, ¿viste que las actrices de Hollywood siempre fueron, este, o cajeras, o empleadas, o vendedoras de tiendas, y siempre hay un descubridor, alguien que las descubre? Yo pensé que no era cierto, y es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Trabajé un tiempo. Mira, curiosamente, uno de los dueños de este canal era el dueño de casatía, el señor Francisco de Narváez. Espero que no le moleste. No tiene malo. Pero es verdad que fuiste cajera, ¿sí? Sí, hice muchos trabajos antes de empezar a trabajar como actriz. ¿Qué más hiciste? A ver, contame. No, fui moza, trabajé en negocios, mientras estudiaba psicología. Pero muy chica empezaste. Y lo de casatía fue a los 14 años. ¿Y sabías dar los vueltos, por ejemplo? Y estaba encargada de la caja, así que era mi responsabilidad. No, era mucha responsabilidad. Bueno, les cuento qué comemos hoy. Ya empezaron, ¿no? Sí. ¿Tenías hambre, Joaquín? Sí. ¿Cómo te dice, Joaquín? ¿Te dice? ¿O tenés un sobrenome? Puedes decirme, Joaco. Yo te lo dije creo una vez. Ya me lo dijiste. Sí, sí, sí. Joaco. Pero el público se renueva, como dice la LeGrande. Es verdad. Bueno, les cuento qué comemos hoy. Mousse de aguacate, cilantro y crostinis. Y de plato principal tenemos salmón rosado, salmón rosado a la plancha, tián de vegetales y papas al natural. Y de postre, pastel tibio de peras con almíbar de especias. El restaurante El Faro del Hotel Hilton Buenos Aires. De la mano de su chef ejecutivo, Guion Bianchi, diseñó un menú totalmente renovado para degustar con los cinco sentidos. O sea que degustemos con los cinco sentidos. Necesito. Bueno, Pablito, ahí vas a comer justo. Bueno, espera. Entonces, mientras voy a comentar que acaban de llegar unas flores divinas. ¿Cuáles son, chicos? La ley de la ciudad. ¿Cuál, mi amor? Ah, ya está, ya lo vi, ya lo vi. Mirta, la televisión necesitaba tu vuelta. Muchos éxitos en este nuevo ciclo. Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández. Muchas gracias, chicos. Canal 13, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos. Buena gente, buena gente. Pablito, ¿y qué te dice la gente por la calle? ¿Andás por la calle? No tienes mucho tiempo, ¿no? Porque son 12 horas de grabación. Sí. O sea, es que yo nunca he hecho una tira y siempre me pregunto, ¿cómo será la vida? ¿Cómo será la vida con los compañeros? ¿Qué hacen? ¿Duermen en algún momento? ¿Van al camarín? ¿Cuándo comen? ¿Comen todos juntos? Dialogan, pasan la letra, se van a sus casas, vuelven. Todo eso. ¿Por qué no hace todo? Todo eso. Todo eso, además de estar, por ejemplo, con tu pareja, que no está nada mal. Sí. ¡Ay, él, qué rico! No, yo entonces no tiene las circunstancias de los fines de semana que estoy viajando. Es una bendición, claro. Entonces hay la posibilidad también de encontrarnos. ¿Vos desde cuándo no lo veías? ¿Desde...? ¿Te fuiste en gira cuándo? Ah, claro, se va el viernes al mediodía. Claro, claro. Sí. ¿Y hace todo eso que he comentado, todo eso? Sí, hay baches, hay días que el plan es un poco más benévolo con nosotros y tenemos todas las escenas una pegada al lado de la otra. Hay veces que hay que esperar, hay veces que uno se mete en el camarín, hay veces que uno está como para compartir un almuerzo, hay veces que nos quedamos cada uno por nuestro lado. Lo importante es que lo interesante, que me parece que es lo que se está viendo en la pantalla, es que a la hora de combinar en el estudio o en el exterior, donde sea, nos sabemos juntar muy bien y sabemos sacar muy bien lo bueno del otro. O sea, armamos esto que dijo Paola, de qué cara va a poner en el momento que nos encontremos nosotros, es un poco lo que nos pasa a todos. esperamos a ver qué nos pasa al actor cuando nos encontramos, más allá de lo que hay que contar por escena. ¿Y se corrigen algo entre ustedes? ¿Hay improvisación o no? ¿Improvisan algo? Poco. ¿De su cosecha ponen o no? O sea, tienen... No, modificamos algunas cosas, no trabajamos un poco más. Claro, claro, un poco más de alma, el personaje. Sí, a veces para acercarse un poco más a la situación. Desde luego, claro. Pero siempre, realmente lo que dice Paola es cierto, o sea, estamos muy pendientes el uno del otro, de cómo ir contando esta historia que es tan particular, ¿no? En parte, la verdad que la mayoría nos conocemos, o sea, yo, bueno, ya a Paola lo conozco desde hace años, a Vivi también. Ustedes han trabajado juntos, sí. Y nosotros trabajamos juntos. Muchas veces. ¿Vos también vivimos? En todos los formatos, ¿no? Estamos en Mujercitas. Ah, Mujercitas. Y éramos hermanas con Paola. En Los Bucas también. En Los Bucas, claro, es cierto. Con Joaquín es la primera vez. Ah, es la primera vez que trabajan juntos. Sí. Y hay celos, ché, entre los actores, así, hay como celos, hay, mirá qué buena escena hizo, yo no tengo esta escena. O lo fotografiaron más. Al contrario, es... En este caso, es... Hay una... En este caso, sí, existe mucho. Existe y puede existir entre nosotros mismos en otro momento, pero se armó una buena donde hoy es tu día y mañana será el mío. O sea, no... ¿Es cierto que vos intervenís mucho, Pablo, en lo que sea, la dirección? No, hay un equipo de dirección. No, no, pero he leído, no, que sugerís cosas, no está mal eso. Lo que pasa es que el proyecto empezó hace un tiempo largo conmigo, una idea que tiraron Bernarda Llorente y Villaruel, eso vino parte de ellos. Y originalmente había una intención de juntar un par de historias y hacer una nueva, y a medida que fuimos leyendo El Conde de Monte Cristo nos fuimos enamorando más de la historia y fue un acierto de ellos, realmente, el haberle puesto el nombre y haber respetado la novela, porque se ganó mucho. Fue un riesgo muy grande porque el haberse subido un clásico y ponerle el nombre, realmente había que estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué leí que iban a hacer Romero y Julieta, no? ¿Leyeron? Y bueno, es una niña veta, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Viste? ¿Abrieron un camino? ¿Romero y Julieta? Sí, sí, sí. ¿Le Cogna la quiere hacer, no? ¿Le Cogna, sí, sí, sí? ¿Le Cogna la quiere hacer, no? Sí, bueno. ¿Qué no mueren nunca? ¿Qué viene hecha? Seguro, como esto. Yo me acuerdo de la primera vez que vi el Conde de Montecristo, hace muchísimos años, ni me acuerdo qué versión, me parece que era Ronald Coleman, pero ustedes ni han oído hablar de este actor. Yo era muy chiquita, muy jovencita, y me impresionó tanto, tanto. Es una historia que te conmueve siempre, no la olvidás fácilmente, ¿eh? Sí, 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 sí. Te llega profundamente. Hay mucha gente fanática de la historia, que ve todas las versiones de... Sí, porque es una mezcla de amor, de odio, de venganza, es una mezcla de todo, de todo eso, ¿eh? Sí, de traición. De la traición. De la punto de cuentas, sí, el haber sufrido y tener la posibilidad de venir a ajustar las cuentas de la forma que llega el Conde, es como un sueño, es como una fantasía general. Ay, ¿cómo se van a encontrar, chicos? ¿Cómo y dónde se van a encontrar? Ay, bueno, contame algo, Pablito. Yo no me quiero enterar, Míritu, por favor. ¿Vos también los oídos? Y me parece que nos vamos a encontrar de la forma más simple. ¿Sí? Sí. Creo que eso es interesante. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Prontito, muy pronto. Muy pronto. Ellos lo tienen bastante... Mirá que esta noche está bailando, ¿eh? Ellos lo tienen muy sabido cuando lo van a hacer. Créeme que no va a ser una casualidad. Hacer una movida justa. Justa, claro. Ellos piensan en esto y hacen muy bien. Qué terrible esta competencia en la televisión, ¿eh? Sí. Que graba, ¿eh? Sí, fuerte. ¿Y el minuto les cuentan? ¿A ustedes no, no? No, porque lo que está saliendo ya está grabado, claro. Bueno, pero sí. Pero igualmente el que tiene posibilidad de pispiarlo no puede resistir las tentaciones. La verdad que es casi... Yo a mi equipo le prohibí terminantemente. Les dije a mí no me... Suponte que yo esté hablando con un invitado. Y me digan... ¿Cómo hacen? Que no, que no. Que lo largo es invitado. No sigo hablando con él. Vamos a... Claro, es que pierden mucho espontaneidad. ¿A quién es que lo...? Usted puede, otro no lo podría hacer. Usted puede decir... Ay, niña, andá, andá, que se me cae el programa. Usted sola. Ya dije que no me digan nada. No, en serio. No quiero que me condicionen. Quiero ser natural, espontánea. Si no, te condicionan mucho. Se les nota a los conductores. ¿Vos sabés que se les nota? Yo noto porque miran así. Y cuando les va mal, hacen una cara como diciendo... Alargan, alargan. Entenderá al público de qué estamos hablando, ¿no? Que es el minuto al minuto que se vive. La medición. La medición, claro. Todo el mundo está enterado del minuto al minuto. Del rating. Yo, el rating, todo el mundo habla de rating. Antes no era así. No, antes no era. Pero ahora está más cerca de la gente. Sí, todo el mundo quiere salir. No, la gente opina. Estuvo tanto. Ay, no, no. Mirá cómo le bajó. La gente se sube, se pone una camiseta. Sí, sí, sí. Todo lo transforma un poco también en un partido de fútbol. Es probable que el de enteres de rating antes de llegar al canal. Seguro. Por ahí en el... Seguramente. Seguro. Sí, sí. Sí, sí. Ayer, muy bien, ¿eh? Se ganaron, por tanto. Ayer, casi. Es una presión muy grande porque... Es una presión. Sobre todo nosotros no trabajamos con la posibilidad de poder darle bolilla al minuto a minuto. Y la verdad que no... ¿Y tienen adentro algo bastante o no? Capítulos, ¿no? ¿Están ahí al día? Un ratito. Un ratito. Como para que el programa sale... Ay, qué horror. ¿Eso les gusta o no? ¿No empezaron a grabar antes ustedes? Antes de salir al aire bastante. Sí, empezamos. Grabamos mucho. Pero bueno, estuvimos en el exterior también. Nos fuimos a Marroco 20 días. Sí, pero... Ay, qué lindas las escenas de Marrocos. Y también hubo un momento de búsqueda. En el momento donde grabamos, cuando se tuvo todo el material, hubo un momento de búsqueda para encontrar verdaderamente la identidad del programa. Y bueno, y siempre fue también la idea del canal y de todos, creo, los productores, el mantener cierta... Cierto vértigo y estar muy cerca del aire. Para mi gusto, hay que seguir estando cerca del aire, pero menos. Menos. Para poder... Poco más de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, poder enfermarse, por ejemplo, poder resfriarse. ¿Y cómo se ven enfrentando a Tinelli, a Marcelo Tinelli? ¿Eh? Eso es una... Vos hiciste algunas declaraciones, ¿no? Me parece que mucho no le gustaron a Marcelo, ¿no? No sé que no le hubiera gustado. Tampoco debe haber dicho algo muy inconveniente. No sé. Algo de clarinera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo nuestro es una resultante de nuestro trabajo. Nosotros nos... Imaginate que nosotros vemos la novela en nuestra casa y ya está envasada. A la hora de hacerla, no pensamos en cuánto vamos a hacer esa noche. Ahora es como se dice en la jerga, son un tanque ustedes, ¿eh? Son vividas también. Pero el público es muy fiel. Hay un público que sigue la historia, que está compenetrado, identificado. Yo escucho radio mucho, ¿no? Muchísimo, me encanta. Entonces la gente dice, ah, no, 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 yo veo a Montecristo. Otro dice, no, yo veo a fulano. Cada uno va dando su opinión. Pero en gran mayoría ven Montecristo, ¿eh? En gran proporción, ¿no? El público. Yo creo que lo interesante de eso es que confirmar que una gran historia con buena realización, con un gran grupo de trabajo y con un buen elenco, no hay con qué darle. A mí me pone contento eso. ¿Cuántas películas hiciste? El año pasado hiciste dos, ¿no? El año pasado hice... Sí, dos. Dos salieron, se estrenaron. Una fue final de la anterior y... ¿Una se estrenó hace poco? Sí, Crónica de una fuga. Crónica de una fuga, sí. Y el método, también estuvimos muy cerquita, dos meses. ¿Anduvo bien el método? El método anduvo bien, sí. Buena película. Sí, a mí me... Para mí, más allá del público que se acercó bastante público a verlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buena película. Una vez una gran película. Una película de teatro también, muy bien hecha, muy bien actuada. Bueno, tengo mensajes. ¿Me comieron o no me comieron? Sí, sí. Mirta, gracias por volver a almorzar conmigo todos los mediodías. Ana Laura de Banfield. Bueno, muchas gracias. Vos sos de Adrogué, ¿no? Sí, muy cerquita de Banfield. Por eso me acordé. Sí, sí. Me acordé. Sí. Y leí una nota donde... Tenemos que ir al corte, yo ahora voy. Leí una nota donde decías que tu abuelo era... Tenía una inmobiliaria, ¿no es cierto? Sí. Y leías todo el tiempo, Furriel vende, ¿no? Sí, sí. Así que leías tu nombre ya. De alguna manera me acostumbré a ver el nombre ahí. A las marquesinas. A las marquesinas. Y sigue existiendo en ese lance, claro, la marquesina. Mi padre siguió con ese negocio. Yo no. Yo me decidí por la actuación. ¿Nunca trabajaste en eso? Trabajé un año cuando tenía 18 años y... Pero no me encontré mucho. Pero en la zona era, vendían casas en la zona. En Adrogué, en Bursaco, en Corimayo, que es un barrio residencial de la zona sur. Sí, sí, sí. Y mi abuelo fue un martillero histórico de la zona. ¿Vive tu abuelo? Mi abuelo no falleció hace 12 años. Para mí era muy especial ese abuelo, porque era con el que yo más estaba, era muy compinche. Y yo siento que él tenía algo artístico no desarrollado en su vida. ¿En serio? Mirá vos. Pero bueno, siento que de alguna manera yo pude permitirle. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Antonio. Antonio. No se está viendo, seguro que sí. Y en la familia, ¿en tu familia había alguien que le gustaba el arte, Viviana? Nadie. 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 ¿Y cómo llegás aquí a la capital? ¿Cómo salís de Jefener? Jefener es un pueblito precioso, les cuento, ¿eh? Sí. ¿Es pueblo o es pueblo, no? Es pueblo. Es pueblo, son 3.000 habitantes. Es chiquito, sí. Es muy chiquito. Hace poco que pasé, me encantó. Es divino, es muy pintoresco. En el auto todos me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué es de pueblo? Es el pueblo de la sacó. Es muy lindo, de verdad que es muy lindo. Yo voy siempre, voy siempre. Bueno, toda mi familia está ahí, tengo niños y todo. ¿Cómo llegás a Buenos Aires, a la capital? Yo no sé, mi vocación creo que la tuve desde siempre, digamos. Desde que empecé a tomar conciencia de que de algo iba a tener que vivir en algún momento, no recuerdo que me haya gustado otra cosa. Sí, la época en que quería ser desde maestra hasta monja, pasando por todo, digamos. A todos hemos pasado por eso. Pero me definí muy pronto, en que en 12 años yo ya decía que quería ser actriz. A los 12 años, ajá. Y seguí con esa meta, inclusive mis padres que me apoyaron siempre, pero trataban de hacer que yo siga otra carrera, como algo más sólido, más firme. Claro. Y yo sentía que no, que si ponía energías en otra cosa, me iba a distraer, ¿no? ¿Y qué veías? ¿Televisión? ¿Veías cine? No, no, cine muy poco, porque un cine había en Branson, que pasaba dos películas, que por ahí eran películas muy, muy, muy viejas. Pero sí, tele, mucha tele. Mucha tele, claro, claro. Sí, mucha tele. ¿Y venís a Buenos Aires a qué edad? ¿Muy, muy chica? A los 18 años. ¿Sola venís a los 18 años? Vengo con Bachi, una amiga que le mando un beso. Venimos las dos a estudiar. Ustedes disculpen, pero a mí me encanta conocer la vida de todos, no sé, me... Y a mí me encanta contar estas cosas, así que... A ustedes les gusta contar. La Cruz menos, me parece. No, pero yo leí que le... Es porteña, no vino de ningún pueblo. Es porteña, claro. Pero yo leí... Es porteña, claro. Yo leí que le bailaba al verdulero. Así que algo dije. Algo dijo. Eso lo leí en un reportaje. Y entonces llegás y qué hace. Además, a la gente le gusta que... Claro, le gusta. Después nos ven y dice, mira, oye, no de mierda, dijo tal cosa y tal cosa. Claro. Y entonces, este... Bueno, entonces vengo con mi amiga a Buenos Aires las dos a estudiar. Primero los fines de semana y ya cuando terminamos el secundario nos instalamos. Después ella tuvo que volverse y bueno... ¿Y empezás a estudiar dónde? ¿Con quién? Empiezo en el conservatorio. Ah, en el conservatorio. ¿Te recibís? No, no me lo recibo. Ah, no me lo haces a recibir. Hago el primer año y después empiezo a estudiar con, bueno, Laura Bobe. Ajá. Después... Particularmente, particular, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Con profesores particulares. Y... Y Pablo Yoseto... Ah, perdón. No, 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 decíme decirme, querida. ¿Y el resultado qué? ¿Y el resultado qué? ¿Quién? Jorge Palas. Jorge Palas. El director, fue el director mío de este programa. Yo sé, tantos años que hicieron. Ahora te cae la ficha. Ahora te cae la ficha. ¿Qué? ¿Cuál es la ficha? Porque se está casado con el hijo de Jorge Palas. Pero... Ah, claro. Muchos años después. Muchos años después. Claro, claro. Perdón. Tierra el círculo. Pero la verdad que lo cierro. Eso es lo que hace. ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? No, no. Ya lo has hablado. ¿Qué director también? Claro, el director. Palazzo, es Palazzo. Claro, Palazzo. Él se puso Palazzo. Le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo. Y al marido de la señora Sacone le mandamos un beso también, ¿eh? Y entonces... ¿Qué te debo? La chica. La chica. La chica. La chica. La chica que se saca. Tonto, tonto. Espere que está lindo. A mí me dijeron que yo podía seguir. No, no me dijeron eso. Mentira. Pablo, te dejo un beso muy grande. Eso es el número uno. Te amo, Daniela de Rosario. Te amo. Ay, ¿es celosa la dupla o no? Un poquito. Un poquito, sí. ¿Y vos sos celoso? Sí, yo también. ¿Vos sos celoso? Sí, sí, claro. ¿Pero le hacés escenas de celos? No, no mucho. No nos damos muchos motivos tampoco. Pero igualmente, sí, cuando da la posibilidad, una escenita de celos no está mal. Viene bien, viene bien. Un poquito, un poquito, así una cosa como... ¿Qué querrá decir con esto? Ahí le damos con todo. No, no, no. No, no hay violencia. Decime, Pablito Charly. No, como a ver violencia, por favor. ¿Y es cierto que se van a casar, es verdad? Sí. Ay, me encanta. Vamos a brindar por eso, chicos. Brindemos por eso tantos años. Pero sí, señor. Preguntamos por el casamiento y ahora que tengo que... Tantos años. ¿Cuándo te vas a casar? A ver. Paola, vos querés brindar con tu amor. Sí, sí, sí. Ya te vi, ya te vi. Salud. Salud. ¿Me vas a invitar, Pablito? Sí, chico. Me adoro los casamientos, así que invítame, ¿eh? Obviamente, desde ya, desde ya. ¿Tiene fecha? ¿Sí? Sí, claro. ¿Tiene fecha? Sí, estamos ahí con él. A ver los periodistas ahí detrás que están atentos. Estamos muy cerca. Lo van a levantar. Estamos en la primera quincena de febrero. Ah, en verano. No, vos no vas a venir. Ah. Esperada, esperada, se puse que quiere que lo inviten desesperadamente a la mesa. Así que, por favor. Son bravos, son bravos. Sí, son bravos, pero son buenas las mesas, ¿eh? Sí, sí. Son buenas las mesas. Aparte dice que está dispuesto a todo, a hacer cualquier cosa con tal de que lo inviten. Bueno, bueno, bueno. Aunque no lo inviten, van igual. No, seguramente. Aunque no lo inviten, van. Seguramente. Bueno, ¿qué fecha tiene? ¿Febrero me dijiste? Gracias, querida. Hay un primer fin de semana de febrero. Seguramente el primero o el segundo fin de semana. Todavía estamos ahí. Pero este que... ¿Civil, iglesia? ¿Todos podemos? No, civil y fiesta. Y fiesta, y fiesta. Sí, sí, civil y fiesta. Vamos a acotarlo a... Con los chicos, maravilloso. Y los chicos van a ser, por supuesto, protagonistas. Claro. ¿Ya están organizando todo? Nancy estará organizando todo. Sí, ella está organizando. Y yo, de alguna manera, también estoy ahí para tomar algunas decisiones. Por suerte, hay gente que lo hace, ¿no? ¿Y no sos católico? ¿Por qué no te casás por iglesia? ¿Qué sé yo? ¿Es una decisión de los dos? Sí, algunas disilusiones también. Disculpame que te pregunte esto, pero no. Yo pensé que los católicos... No, pero está bien. Es una buena pregunta. Sí, somos católicos, pero... Es una decisión que han tomado. Estoy solucionando un poquito y yo sigo confiando en alguien todopoderoso. Pero bueno, la gente, cada vez más tengo ciertas reservas con la gente. ¿Cómo está tu papá? Bien, muy bien. ¿Cuánto? ¿Hace cuatro años? ¿Cuatro? Ya cuatro. Cuatro, ¿no? Sí, ya cuatro, sí. Qué terrible fue, qué terrible. Vos sabés que yo no estaba en el país, me había ido de viaje, pero lo seguía. Estaba como obsesionada con el tema del secuestro. Qué terrible fue. Sí, aparte cayó en un momento muy particular para los argentinos. Sí, fue un horror. Y además lo mataron, ¿no? O murió de una manera... A uno de los chicos. ...de circunstancias muy extrañas, ¿no? ¿Se acuerdan? A uno de los que lo habían secuestrado. Sí, una banda... Una banda mixta bastante interesante. Pero cómo sufrí. Sí, igualmente mi vieja fue la que nos estuvo a todos. ¿Más fuerte era ella? Sí, sí, sí. Era vos. Pero Nancy, ¿cómo estuvo a tu lado en ese momento? Sí. Sí. Sí, eso también es consecuencia. Todo lo que nos pasa ahora también es consecuencia. ¿Y conseguiste el dinero? ¿Te acordás que tenían dificultades para conseguir el dinero? Sí, teníamos dificultades. Había una fantasía que a veces la gente tiene con respecto a lo que ganamos nosotros. Y el primer pedido había sido descabellado realmente. No me acuerdo cuándo. Bueno, descabellado ya era la situación. Sí, la situación, sí. Pero el primer pedido obviamente había sido... Altísimo. Sí, habían hablado de un millón de dólares. Uy, qué horror, Dios mío. Pero eso es fantasía que tiene la gente. Por eso a veces la posibilidad de poder hablar con cierta cordura a la hora de hablar de plata, de... ¿Y tu papá ahora que hace una vida normal? ¿Tiene el puesto de diario? No, no, no. En ese momento ya hacía como 15 días. Hacía un mes que lo había vendido. Tal vez eso también lo despertó cierta por ahí, cierta fantasía. Mirá vos, lo había vendido. Sí, ahora mi viejo está viviendo en Capital porque bueno, después de eso él... ¿Tiene miedo o no al salir a la calle? No, él tiene mucho menos miedo que yo. ¿Ustedes, claro, que vos? Sí, yo no es más el miedo de salir a la calle. Fue muy traumática la situación. Ay, debe ser terrible. Entonces se hace difícil poder vivir con cierta normalidad y poder restablecer los lazos de confianza con la sociedad. Sobre todo, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué piensan de la falta de seguridad que estamos viviendo? Es terrible, ¿eh? Muy fuerte. Sí. Hay una inseguridad a todo nivel, ¿eh? Yo creo que hay que implementar de manera urgente un plan social donde haya menos población desplazada, marginal. Me parece que... El código penal también. Bueno, yo no creo que se gane instalando más cárceles y ponernos más rígidos de ese lugar. Yo creo que... ¿Cuál sería la solución? La solución es armar, me parece, un país con gente mejor educada, con gente que tenga capacidad para poder ser atendida en su salud, que tenga un trabajo. Genuino, ¿no? Sí, sí. Genuino. Esa es una reacción típica de Latinoamérica en un punto donde para... El objetivo es acercarnos más a Colombia, es un plan. Si queremos acercarnos más a países que las diferentes clases sociales conviven de una manera mejor, siempre hay clases sociales diferenciadas. Siempre, siempre las ha habido y las habrá siempre. Pero lo interesante es que desaparezca un poco este resentimiento que tenemos los argentinos y que genera ya una violencia más allá de estos extremos. ¿Se encontraron que estamos resentidos, sí, los argentinos? Yo siento que a partir de la última crisis hubo un gran cambio, pero todavía nos falta más. Me da la sensación de que cada nueva generación debería, en principio, ya que estoy recorriendo el país, estoy observando mucho cada una de las provincias, y no me cabe duda que existe la corrupción. Se nota, hay provincias que tienen muchas riquezas, con una población infantil desnutrida, gente que no la ve. ¿Qué tal? El país es muy rico, la Argentina es un país muy rico. Claramente. No se consigue eso, no se entiende. Es muy difícil porque fueron décadas y décadas de gestiones que han herido notablemente a nuestra población. Malas administraciones. Creo que de acá en adelante hay que administrar mejor. Hay que saber administrar. Eso se trata. Un buen gobierno es el que sabe administrar bien. Yo estoy acordando de eso, totalmente. En Estados Unidos lo llaman administración tal, ¿no? Y aquí también debería, es una administración, administrar bien. Y educar, armar la idiosincrasia de cada argentino desde un lugar con identidad, con su cultura, que es un poco el rol que ocupamos nosotros. Pero también el código penal me parece que tiene que cambiar también, ¿no? Es demasiado. Yo no sé en ese punto cuál es el huevo o la gallina. Sí, sí, sí. A mí es ahí donde me pierdo un poco. Pero mirá, a veces leemos de delincuentes que matan porque los jueces los han dejado en libertad. Acaba de ocurrir hace muy pocos días. Es terrible eso también. Sí, eso es lo más doloroso. Pero también hay una forma... Tiene que ver con la corrupción de la que hablaba. Las instituciones yo creo que han caído y hay que recuperarlas. Definitivamente. Hay una forma de manejar las cosas que propicia que los jueces dejen libre a la gente que... Es terrible eso. Pero hay toda una forma, una política que propicia eso. O sea, por eso que el cambio debe ser bastante más profundo, cambiar... Vos, Mirta, viste la versión original de La Mala Sangre. Sí, sí. La vi con Solita Silveira, Oscar Martínez... La obra... Esperá, ¿quién más? Murúa. ¿Quién más estaba? La Lanteri. Exacto. Con dirección de... Patricio Contreras y Danilo de Vizia. Un gran actor que falleció. Danilo de Vizia, sí. La vi en él, en el Orange, hace muchos años. Hoy... La versión magnífica. 24 años después, la obra goza de la misma vigencia que en aquel entonces. La obra habla mucho sobre... De Grisela Gámbaro, ¿no? De Grisela Gámbaro. Una de las mejores autoras argentinas. Sí, es... Bueno... En dirección de la obra, yo sé. Es increíble estar haciendo una obra de Grisela, pero... Es actual, eso me querés decir. Yo lo que te quería decir es eso, es que me doy cuenta que tanto en Buenos Aires como en el resto de la gira ocurre la vigencia de la obra. Lo cual, para mí, cuando se estrenó la obra en el 82, yo era muy chico. Sí. Descubro el material en el conservatorio, y ahora cuando estoy representando, me enoja que tenga tanta vigencia. Me gusta porque viene el público, pero al mismo tiempo me enoja que la gente siente una identificación con, por ejemplo, el personaje que yo interpreto, que es un jorobado, que es como un símbolo del pueblo, que está jorobado. Que es objeto de humillación de parte de todos los... Y el público lo siente así, ¿no? Sí, lo siente así, claro. Qué terrible. Nada ha cambiado. Qué lástima. No, será una condición humana, tal vez, ¿no? Algunas cosas... Ah, no, nuestro país que tiene que salir adelante. Yo creo que vamos a salir, sí, sí. Sí, nos va a ir mejor, nos va a ir mucho mejor. Sí, económicamente me parece que andamos mejor. Sí, nos va a ir mucho mejor. Estamos mejor. Lo que tiene que solucionarse... No sé, espero que al público le interese este tema. A mí me interesa, personalmente, me interesa muchísimo, pero la desocupación es terrible. Hasta que la gente no tenga trabajo, un gran porcentaje, la gente sufre muchísimo, muchísimo. Mira, yo hacía mucho que no tomaba esa autopista, la que sale, la que sale Aeroparque, digamos, no sé cómo se llama. ¿Elía? La Ilía, debe ser la Ilía, sí, sí, sí. Y la otra noche, yo iba con los Calabro, que salimos todos los sábados a comer, con los Rottenberg, tenemos todo un grupo. Y veníamos por los 9 de julio, se equivocó Juan Carlos, que iba manejando y tomó esa autopista. La Villa 31, chicos, es otra ciudad, dentro de la ciudad. No es que a mí me moleste, es que esa gente tiene que vivir mejor. Claro que sí. No es posible que vivan así, en plena ciudad. No es posible. Pero no debe ser tan fácil de solucionar, si no, los gobiernos no solucionarían. A veces la desigualdad también conviene, entonces es difícil por ahí... ¿Conviene que políticamente le decís? Por ahí sí, yo creo que políticamente es un arma latinoamericana bastante frecuente. Y bueno, creo que tal vez está... La solución estaría en que sea menos desigual. La desigualdad existe en el mundo entero. Sí, sí, es cierto. En el mundo entero, parece una condición humana más que una movida política, una cuestión política. Entonces tal vez haya que hacer menos, menos. Tenemos que ir a una pausa, no me están pidiendo. Señora, un cariño de CQC, Guillermo El Pelado, estoy postdata, estoy acá atrás de cámara. Ya lo vimos, con flores. Y con flores, sí. Está cerca, está muy cerca, ¿eh? Les va muy bien este año, ¿eh? Cambiaron de canal, les va bárbaro. Un beso a Mario, ¿eh? A mí me tratan bien, che, debo ser de las pocas con las que no se meten. No se meten con mi edad, no se meten con mi edad. Me tratan bien. Eso es muy bueno. Viste que cuando ya no saben con qué meterse, se meten con tu edad, como si fuera un pecado, cumplir años. ¿No? En buena hora. Como dice mi hermana, que es muy inteligente, una de dos. O cumplís años o te morís. Mejor cumplís. Mejor cumplís. Mirta, felicitaciones por su regreso, está más linda que nunca. Gracias. Esta de mi familia. Adriana de Belgrano. Joaquín, por favor, mandale un beso a mi tía Rosario, que está enamorada de vos, Paula de Santelmo. Paula, sos la mujer de mis sueños. Vos tapate los oídos. Te amo, Jorge de Caballito. Ah, cómo se enamora de vos. ¿Vos sos celoso, Paco? Un poco, sí. ¿Sos celoso? Sí, depende. Pero le haces escenas así, ¿ah? Y miraste a alguien, no. No, no, es inteligente. Yo lo veo. A veces cuando le cena en casa, viene bien. No es justo la que da tarde. Bueno, hacemos un brindis por ustedes, por el éxito de ustedes, chicos. Por Montecristo, que salgo. Yo espero que te quede un poquito, espera, querida. Ahí está. Muy bien. Por ustedes, chicos. Vivi, por vos, querida. Por tus dos hijas maravillosas. Y una bonos hija tiene, la sacó. Por alegra y serena. Alegra y serena. ¿Les gustaría ser padres, chicos? Ay, qué lindo tema. Espera que voy al corte y volvemos. Me va a contestar ahora enseguida. Y sí, sí, seguro. Podría tener una Paulita como ella, un Joaquincito. Una maravilla. Yo creo que sí, chiqui. No quiero meter la puerta. ¿Se van a casar, chicas? Yo creo que sí. Yo soy casamentera, ¿viste? Yo soy casamentera. ¿Se van a casar o no? Por el momento no lo hablamos. ¿Y qué ofreciste casamiento a ella? Ahora en el corte me haces horas. ¿Te dijo alguna vez? Ay, ¿por qué no le decís? Me quiero casar con vos. Ahora en el aire se lo va a decir. Ahora en el aire. Por suerte es una becácia le contigo. Qué suerte que estoy de este lado. Vamos a la pausa. Ahora le va a decir, en el aire le va a decir, casate conmigo. Paola, casate conmigo. Vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Qué bueno, buenísimo, chicos. ¿Esto fue el primer capítulo o no? El primero, me parece, sí. Qué bien. Está filmando o grabado donde? Eso es Marruecos. Marrakech. 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 La parte de la playa es de Zahouira. Es una playa a 140 kilómetros de Marrakech. ¿Se metieron al agua de verdad? Sí, sí, eso, cuando tiraron los cadáveres, uno de ellos de los cadáveres era yo, 200 kilómetros de la playa, era... Eso está respetado en la versión original, es así, ¿eh? Tal cual, sí. Qué bien. Y yo creo que es una de las cosas que la gente agradeció, ¿no? El haber respetado esas... Y el equipo que fuimos, ¿no? Éramos un... ¿Sí? Sí. ¿Tuvieron miedo en algún momento a Marrakech? No. ¿No? ¿No? No, miedo tenemos acá, Marrakech. O sea, yo tengo miedo más acá, ¿no? Sí, está muy vigilado en Marrakech. Allá no come acá, allá está muy vigilado, o sea, es otra vida, es otra historia. No quiero eso, ni mucho menos, pero allá no, no, peligro, no. No, no. Los turistas son muy bien cuidados. Ah, son cuidados, ¿no? Yo no conozco, dicen que es precioso, ¿no? Es precioso. Otro mundo, otra civilización, otra vida. Es otra cultura, claro. Es otra cultura, claro. Es adaptarse a algo totalmente nuevo, los sabores, ¿no? Los aromas, es... Tienen un... Bueno, algo relacionado a la comida, ¿no? Los cinco sentidos. Sí, 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 sí. La sensualidad tiene muy... Los colores, sí, sí, sí. Realmente es... Los mercados, ¿no? Los regateos que te persiguen, es un mercado persa, claro. Que una cosa es los primeros dos, tres días y ya el día 20 de estar trabajando ahí, querés huir porque es un acoso constante, ¿no? Es como constantemente querer sacarte... O aprovechar la experiencia de saber algo, pero sí, por momentos se ponía... Sí, sí, cuando estás trabajando... Nosotros lo vimos por fotos porque llevaron solo a... Bueno, no sepan, no, la pasamos muy bien. Ah, llevaron nada más... No, no la hemos pasado muy bien. Ah, me parece que la pasaron muy bien. Porque nuestro tiempo es más grande. Mira vos, brindan esto, mira vos. Mira vos, brindan los dos. Hay fotos muy bonitas, pero bueno, no más que eso. Te lo invita. Bueno, ¿se van a casar los Surriel Crum? Yo insisto con el tema, creo que... Es una pregunta popular, en realidad. Es una pregunta... Bueno, no, un principio... Mirta, mirá lo que te vienen a preguntar, Che, la verdad. Ah, en un principio para como nosotros entendemos de alguna manera el compromiso de una pareja, nos sentimos como un matrimonio porque estamos viviendo juntos. Están juntos. ¿Hace cuánto? Hace ocho meses. Vos no se cuentas, yo hago cuentas, ¿no? ¿Vos cocinás, Paola, o no? ¿Sabés cocinar? Más o menos. De los dos soy la que cocina. ¿Delivery o se cocina en la casa? Igual ahora delivery. Delivery, claro. Pero cocina muy rico. ¿Cocina rico? ¿Y vos sabés cocinar? ¿Qué sé cocinar? Él me dijo que sí, pero todavía no probé nada. Todavía lo probó, pero quiero suspender cuando sea necesario. Viví muchos años solo, Mirta, entonces aprendí a cocinar. Ah, sí, estoy solo, claro. Bueno, no le he ofrecido casamiento hasta ahora. Antes que termine el programa, ahora después tenemos una canción ahí le voy a ofrecer. A ver, hagamos de cuenta que es una escena, una escena de Montesquieu. Hagamos de cuenta. No quiere, no quiere. Yo quiero que le caiga bien la comunidad porque tiene que grabar. Yo quiero verle la cara que pone. Dejémoslo para la próxima invitación a almorzar. Yo creo que lo van a pensar hoy. Bueno, ¿tú viste que al principio te dije que era una historia verdadera lo del conde? Dumas obtuvo la idea del conde de Montecristo de una historia real que encontró en las memorias de un hombre llamado Jacques Peuchet. Peuchet contaba la historia de un zapatero llamado François Picot, se escribe Picot, que cuatro amigos, no, perdón, que vivían en París en 1807. Picot se comprometió con una mujer rica, pero cuatro amigos celosos lo acusaron falsamente de ser un espía de Inglaterra. Mirá vos. Fue encarcelado durante siete años. Durante su encarcelamiento un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro escondido en Milán. Es linda la historia, ¿eh? Cuando Picot fue liberado en 1814 tomó posesión del tesoro. Volvió bajo otro nombre a París y dedicó diez años a trazar su exitosa venganza contra sus antiguos amigos. Es lindo, ¿eh? Linda la historia. Sí, ya le he dado otro alba a la historia. Me lo ha buscado Miguel Vendramin, ¿no? Que es nuestro asesor, debe haber sacado internet. Yo leo internet, ahora no sé si sabrán que estoy con la computadora, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Está enganchada, chiqui? Sí, sí. ¿Sí? ¿Con la banda ancha, todo? Ah, me encanta. ¿Chateando? ¿Messenger? ¿Messenger? Sí, sí, me pueden mandar. ¿Como vos o a veces estás de pasar por otras? No, no, no. ¿Chateás? Sí, chateo, sí, sí. Pero me encanta. No, pero más que nada recibo información que para mi trabajo me es muy útil. Yo, como digo yo, antes lo hacía todo a atracción sangre, leía lo de ustedes, leía todo la vida. Ustedes hubieran tenido internet hace muchos años con usted, porque es una fanática de la información. Yo sí, de la información, sí. Cantidad y cantidad y cantidad. Sí, no, es que trabajo yo misma, yo me he leído la vida de ustedes, cuento lo que se puede contar en televisión. Es bastante poco. Por cierto, es bastante poco. Bueno, Viviana, me siento identificada con tu persona, yo soy hija de desaparecidos y es muy duro, dice Marcela de Mendoza. Le mandamos un beso a Marcela, ¿eh? Un beso muy grande, un beso muy grande, sí. Para mí es una responsabilidad muy grande este personaje. ¿Terminarán siendo hermanas ustedes? Uy, sí. Qué gracia, chiqui, estamos preocupados. ¿Tú es el dedo en la llaga o no? Yo creo que no. No, pues no largan prenda, no dicen nada, vos sabés algo, me estás mirando con esos ojos y me querés... No, te quería decir otra cosa. Me quedé con lo del casamiento todavía, quería decir otra cosa. Él te la remonta, te la remonta. No, no, no. ¿Te vas a pedir? No, no. Todo puede pasar. Realmente en la novela todos los personajes tienen un lado oscuro y una parte de su identidad desconocida. Entonces, ahora me parece que el primer paso posible es el gran encuentro que todos los espectadores están esperando. Pero es un primer paso... ¿Te vas a hablar del casamiento? Mira con lo que salió. ¿Te vas a hablar del casamiento? A mí me hace siempre lo mismo. ¿Te vas a preguntar algo? Yo cuando el quiero hablar de un tema me saca para otro lado. ¿Te hace lo mismo? Es engañador, digamos. ¿Cómo se llama? ¿Manipulador? No, no, no sé, no sé. Tanto no sé. Tanto no sé. No, es inteligente, no es ningún tonto. Es muy inteligente. ¿Qué vas a preguntar del casamiento? Si vale la pena, sí, vale la pena. Quería saber, sí, sí, sí. No, quería saber cómo Daniel te había pedido casamiento. ¿En qué circunstancia? No sé, yo creo que yo se lo pedí a él. No. Sí, me parece que yo le dije, ¿por qué no nos casamos? Suele suceder eso. ¿Me escuchaste? Ya sabes que estoy casada y convencida. Yo estaba profundamente enamorada y él también. Los dos éramos libres, yo era jovencita, tenía 18 años. 18 años. 18 años. Y preciosa. Sí, 18 años tenía. Y me parece que le dije, ay, nos tratábamos de usted. No. ¿Vos te das cuenta? Antes sí, las parejas se trataban de usted. ¿Y qué le parece si nos casamos? ¿Por qué no nos...? Y aceptó enseguida, le encantó la idea. Mirá, yo lo conocí un 24 de diciembre. Yo estaba haciendo una película. ¿Este ya era una estrella chiquita? Sí, sí, sí. ¿A los 18 años? Sí, sí, sí. Ya había hecho mucho cine, no televisión, no existía. Pero había hecho mucho cine ya. Era una figura del cine, sí, conocida. Y estaba haciendo una película que se llamaba Cinco Besos, con un excelente director, Luis Zaslacki se llamaba. Luis Zaslacki. Y él vino a visitarlo, era muy amigo de Zaslacki. Y entonces me vio, dice que me vio y que se enamoró, que no sabía que yo era así. Sí, flasheó. Flasheó. Y yo miré y dije, era en verano, y yo vi a un hombre quemado, me gusta el hombre tostado con dientes blancos, ¿no? Y entonces me vio y dije, ay, ¿quién es ese hombre? Qué buen mozo. Y le pregunté a Zaslacki, ¿quién es? Y ese es un director, Francia, pero ciudadano argentino. Bueno, ahí empezó el romance. Llegué a mi casa, esto lo he contado millones de veces, pido disculpas al público, a los periodistas. Llegué a mi casa y me encontré con un ramo de flores enorme que decía, este es el día más feliz de mi vida porque la he conocido. Entonces yo no tenía el teléfono, no sabía cómo agradecerle. Entonces llamé a una amiga mía que sí sabía que lo conocía y entonces Cristina, mi salve que acabó de morir pobre, entonces le dije, Cristina, ¿vos tenés el número de Tiner? Sí, dámelo porque mirá, me mandaba unas flores, le quería, no, porque me gustaba, quería seguir el romance. Bueno, y lo llamé y nada, empezamos a salir, eso fue un 24 de diciembre, porque se trabajaba los días de Navidad también, en cine te hablo, en zona primera. Lo que ahora es que eso no firma ahora, son los textos, ¿no? Tiner, ¿dónde estamos? Tiner, ¿dónde están ustedes? Y después, bueno, ese día lo conocí, uno se comprometía antes, me comprometí el día de mi cumpleaños, el 23 de febrero y me casé el 18 de mayo. Rápido todo. Y nunca me arrepentí, nunca. Pasé de todo, ¿eh? De todo, altibajos, como pasan los matrimonios en una larga vida. Y se llevaban muchos años. Muchos años de casados, sí, sí, pero con muchos altibajos. Cuando trabajaba, mi marido tenía un carácter fuerte, era bravo, trabajar con él era exigente. Me retaba, se enojaba conmigo, yo también me enojaba. Un director. Ya lo sabemos. Eran famosas nuestras peleas. Ya lo sabemos. Ya sé qué estás pensando. Ya sé. Te quedó ahí una. No lo voy a decir. Esas dos palabras no las voy a decir. Director maravilloso. Bueno, sí, un gran director, sí, sí, realmente. Joaquín, fui a ver La Mala Sangre. Tu trabajo es realmente maravilloso. Dora de Adrogué. Bueno, Dora. ¿Vuelven a la capital? No, están y giran, ¿no? Este fin de semana vamos a estar el viernes en Bernal, el sábado en Luján y el domingo en Lanús. Y ya después ya nos vamos para Oberay, Posadas, el otro fin de semana. Ah, van a misiones ya. Vamos a decir que la protagonista... De Gran Buenos Aires, sí, bueno, la protagonista es... Carolina. Carolina Fall, una excelente... Ay, qué buenas actrices jóvenes que hay. Yo las admiro tanto. Son maravillosas. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Sí, es un... Pero Belén Blanco, Carolina Fall, Julieta Ortega. Hay actrices maravillosas, realmente. También están, bueno, Lorenzo Quinteros, Luis Embrowski, Estela Galassi y No nos hallé. Y es un elenco de seis actores que se disfruta mucho arriba del escenario. Es una obra de época, ¿no es cierto? Es una obra de época, está mintada en la época de Rosa, en 1840, y es una gran historia de amor. Bueno, muy bien. Paola, me gustaría mucho que volvieras a hacer una comedia musical. Sos la mejor Juan José de Caballito. ¿Te gustaría hacer una comedia musical? ¿Te gustó? Hice muchas. Ah, pero Mayfer Lady era preciosa. Sí. Recordá nosotras que hayas hecho. No, hice Drácula, hice Corobado de París. Ajá. En PUC, que era una obra con la banda de la risa, que cantaba con Pablo. Estabas vos ahí, claro. En la trastienda, en la trastienda. En la trastienda, en la trastienda, era claro. Y aplausos. 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 Ay, también, claro, aplausos con la La Paco. Qué bueno. Esa la hizo Daniel Tiner, ¿sabés? Con Libertad Lamar, que sí le dirigió. Ah, sí, sabía. Con Libertad y Marta González. Sí, sabía, sabía. Estaba muy bien Martita González, muy bien. En el Lola Membribe. Esa no viniste a verla. Sí. ¿Eh? No viniste a verla, esa. ¿Aplausos? No. ¿No fui a verla? No. Pero sí que fui a verla. ¿Sí? Pero te aseguro. No. Te doy un dato, bajaba una escalera maravillosa, la La Paco. Sí. ¿Y tú se la vio? Sí, maravillosa. Ajaba una escalera, me acuerdo de vos también, pero perfectamente. Pero perfectamente. ¿No te dijeron que había estado? Ay, qué tristeza, pasé desapercibida. No, no creo, no creo. Alejandro Verozis. No, sí, sí, te aseguro que fui. Ah, bueno, bueno. Es más, mira, te voy a decir más. Yo no tenía tu teléfono, porque cuando no bajo a Camarines llamo, viste, hay teatros que son complicados bajar a Camarines. Bueno, el Nacional es uno de ellos. Yo ya voy al corte, querido. Y no bajé a Camarines. Y conseguí el teléfono de Claudia La Paco. Y ella al día siguiente se iba, fue, era el último día fui, el último día del día que terminaba. Ah, el final del espectáculo. Y se iba de vacaciones, entonces le dejé grabado. Claudia, te vi anoche, me encantó. Claudia es divina. Y me devolvió el llamado ella. Sí, así que más datos no te puedo dar. No, sí, me encanta. Más datos no te puedo dar. Me encanta el musical, pero bueno. Te recuerdo con un tapadito que sacabas, me acuerdo de todo, de todo. Y estabas muy bien. ¿Vamos a la pausa? ¿Pablo? ¿Eh? No, 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 ninguna, ninguna, ninguna. No, no, ninguna, 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 la puede agarrar. Se me agarran a veces, sí. Pero las disimulo en el aire. Pablo, sos un bocadito de dulce de leche, me gustaría comerte a besos. Selena, Selena de Pinamar. Bueno, comienzan las vacaciones de invierno, ¿eh? En los principales distritos del país, entre ellos la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Conflicto en Medio Oriente, esto es terrible, ¿eh? Siria amenazó con entrar en la guerra, se dio una masiva invasión al Líbano por parte de Israel. El otro día, antes de ayer, vi unas fotos, creo que en La Nación, de unos chiquitos llorando, pero de parte el alma, es una cosa terrible. Cualquier postagio. Es una guerra, qué horror, porque mueren los civiles, ¿viste? Sí, la guerra, ¿no? Llegaron ayer al aeropuerto de Seiza un grupo de doce argentinos que lograron abandonar el horror que se vive en el Líbano. Los vi en el noticiero. Optimismo en la Cancillería Argentina por el reclamo hecho al presidente Fidel Castro por el caso de la médica Hilda Molina. Yo me enteré hoy que estuvo muy bien el presidente, no me enteré de eso, esto es al margen. Quiero decir que estuvo muy bien el presidente Kirchner en mandar esa carta, ¿no? Me parece que estuvo muy oportuno, muy bien, porque la anterior carta no se la contestaron. La Cancillería cubana no la contestó, me parece que estuvo muy bien en mandarla. Y me enteré que en vuelo de Fidel Castro llegando ya a Córdoba, su canciller le comunicó que había una carta tratando el tema de Hilda Molina y estuvo a punto de regresar a La Habana, de no aterrazar en Córdoba, sí. Pero bueno, tiene que poder volver a ver a sus nietos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Me interesa la opinión de ustedes. Sí, cualquier persona que quiera ver a sus seres queridos, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que significan nuestros seres queridos, la imposibilidad de poder acercarse resulta muy cruel. ¿Qué razones habrá, no? Para que no me permitan... A mí me intriga muchísimo, porque se han tejido muchas historias, inclusive se llegó a decir como que había tenido un amor con él, ¿no? Una situación amorosa con Fidel. Sí, 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 también una relación íntima, que la señora lo desmitió, la doctora Molina lo desmitió. ¿Que sería por eso que... Sí, 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 otra que tiene secretos de Estado guardados y que no querrían que... no los va a venir a manifestar acá tampoco. Yo no sé, pero creo que esto... Esta presencia ahora de Fidel acá y esta carta del presidente, yo a veces critico en algunos aspectos al gobierno, pero en esto, 10 puntos, me parece que ha estado muy bien. Perdón, Joaquín, ibas a decir algo. No, no, no. Eso que creo que, dado este nuevo marco que se dio del Mercosur, me parece que si se maneja con sinceridad, cada uno de sus países tiene que aceptar los reclamos de los otros países, hay que trabajar de una manera más en conjunto, ¿no? Y me parece que es un reclamo justo, comprensible. Sí, 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 absolutamente. Sí, no era buena la ayuda latinoamericana a Cuba. Eso está bien, eso está bien, sí, sí. Y vosotros nos ha ayudado con sus médicos y me parece que hay que armar... Sí, y aparte por ser más o menos del mismo sector, por estar ubicados geográficamente en el mismo sector, creo que después de 40 años fueron... 40 años, sí, sí, sí. Enhorabuena. En 80 años. 40 años. Que no es bloqueos, embargo, es un embargo en realidad, pero les van a mandar una cantidad de productos a precios muy bajos, ¿no? Cosa que me parece muy bien. Eso está bien, eso está bien, pero al mismo tiempo... Lo que es la política, que hace 40 años, que de golpe recién, después de 40 años reciben, o hay un ida y vuelta, o sea, habrá sido por la presión de Estados Unidos seguramente, ¿no? Sí, sí, seguramente, claro. Pero hay un daño pasado, chico. Sí, sí, sí. ¿Vos estuviste en Cuba? Sí, estuve un par de veces. Es maravillosa y es terriblemente pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Es dura ahí. Es dura, es dura. Hay una parte para vivir que es... Ahora los argentinos nos aturan, ¿eh? Es contradictoria, ¿no? Bueno, usted la... Es un encuentro de... Sí, me quiere muchísimo. Ahora, entre ser pobre en Haití o en Cuba, prefiero ser pobre en Cuba. Sí, hay una identidad. Vos sabés que Marcela, mi hija, estuvo en una oportunidad, ¿no? Lo conoció a Castro y le dijo que era mi hija y él se impresionó muchísimo, ¿no? Y dice que le preguntó, ¿y es rica tu madre? ¿Es rica? ¿Qué le preguntó Castro? Y me contó Marcela que había de una playa, no sé, a Varadero, ¿no? La más conocida. Y entonces había alquilado un auto. Dice que en el camino unas chicas le hicieron señas que la llevara, paró el auto y la llevó y les dijo en el... Le dijeron, ¿tú eres argentina? Sí, sí. Dice, yo soy la hija de Mirta Allegra. Nunca le creyeron. Las dejó, se bajaron del auto y nunca le creyeron. Parecía insólito verla ahí, ¿no? Que las hubiera levantado en el camino. No sé si le gusta. Sí, ya lo he contado otras veces. Sí, yo viven. Y el cine, sobre todo, lo han vivido siempre. Sí, sí, muy especial. Me contaron una anécdota. Cuando se proyectó un premio mirando al sudeste que todo el mundo terminó bailando a la par de Hugo Soto. ¡Ay, qué bueno! En el cine. Porque lo vi, realmente lo vi. Sí, se adoran. Les gusta nuestra manera de hablar. ¿Conocen los diálogos de mis películas? Bueno, y de otras figuras también. Conocen los diálogos enteros. Yo creo que ellos tienen como una fascinación por el Che, además. No, dice que el amor empezó. Bueno, empezó con el cine argentino, con el tango. Y con el Che, desde luego. Claro, y se consolidó todo. Hay cosas que hacen que nos admiren. Sí, nos aman. Sí, sí, sí. Tiene un... Y todo en la época de oro, bueno... Es una fascina argentina. Sí, no puede. Sí, no puede. Sí, sí. Lo que es que escucha hablar ese hombre, ¿no? A Fidel. Tiene como una simpleza, una cercanía. Uno lo entiende tanto. Y aparte, hablaba el otro día con una amiga que es como... Parece que no está hablando un presidente. Habla un hombre. Tiene... Tiene mucha simpleza. Difícil de vislumbrar. Sí, pero yo le reprocho que no llame a elecciones y que tenga tanta gente presa, ¿no? Hay muchos presos. Que por eso es muy contradictorio. Es contradictorio. Es un encuentro de cosas que... Es muy contradictorio. Sí, tampoco se lo puede aceptar así totalmente. Estaba hablando de lo que son sus discursos. Sí, sí, sí. Tiene una claridad. No, pero para hablar Chávez, Dios mío. Lo que habla Chávez. Pero es el discurso de un presidente. Sí, sí, sí. Se lo ve haciendo... ¿Sigue teniendo un programa de televisión Chávez? Creo que sí, sí, sí. Viste que Lula, el presidente Lula, como que les tomaba el pelo, ¿viste? Dice, yo no tengo la facilidad para hablar como la tienen Chávez y el comandante Castro, pero bueno, estuvo muy... Es muy gracioso, Lula, muy gracioso. Bueno, chicos, nos vamos... Hablamos un poco de todo, ¿viste, Viviana? Un poco de todo, ¿no? Eso es bueno. Ah, tengo regalitos para ustedes. El reloj es Montreal. Tengo para cada uno de ustedes, ¿eh? Muy buenos regalos. Mucho tiempo para todavía. Todavía tenés, mira vos. Bueno, nos vamos a la pausa, señores. Recién, qué lástima, no tuve oportunidad de mostrarlos. Vinieron nuestros chefs. ¿No quieren venir, Clementina? A ver si no está muy lejos. Dígale que vengan, así los aplaudimos, porque realmente... Sí, sí. Clementina ha venido hoy el primer día, después ya no va a venir y ahí está bien. Clementina y Guión, muchas gracias. Gracias, Clementina y Guión. ¿Quién se va a quedar? Hernán se va a quedar, ¿no? Hernán por unos días. Ah, Hernán, ese. Y después va a venir Luciano. ¿Y por qué no viene más usted, Clementina, querida? En realidad nos vamos a ir turnando. Ah, a mí me contaron que la ascendieron. Después de este... ¿Vieron que este programa trae suerte? La ascendieron. Hicimos el año... Hicimos el año pasado, ¿eh? Todo el año y... Y bueno, están en el Hilton. Seguimos en el Hilton. Adores, es muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver, Eri, si me lo hace acercar. Se me lo acerca, querida. ¿Qué tal está esto, chicos? Yo estoy viendo tu anillo, no lo había visto hasta ahora. Y me gusta mucho, ¿eh? Con honra. Con honra lo gané. ¿Y el otro? Este no se muestra bien, te dije, porque es fanático de independencia. Y por eso, chiquita, te lo digo. Ya somos dos acá. La mesa de la academia. El amor tiraba la basura por un anillo. No, no, no. Por un pequeño anillo. Yo te veía venir, ¿eh? Yo le veía a tu currículo. Buscaba el costado flaco y no lo encontraba. Y yo no lo vi, decía. Leía tu currículo en esta mañana. Porque se lo puso el plano aquí para que lo vea vos. Siempre lo llevo acá, siempre, 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 chiquitito. Pero leía tu currículo en esta mañana y decía, fanático de independencia. Me decía yo, vos sos, vos sos académica, vos sos, sí. Vos sos racingista. Volvió Merlo. Sí, sí. No te rías. No fue mal ayer. Bueno, ¿son futboleros, chicos? ¿Jugás al fútbol? Un amistoso, Pablo. Hay poco, hay poco, porque la última vez que pate una pelota me desgarré de centímetro y dije, no es para mí, me parece que yo soy un dungalán a esta altura. Pero la verdad que es un descuelgo. ¿Y por qué tú sos muy joven? ¿Por qué tenés tantas canas? Y porque los hijos... Habrá sido los dibujos. Es de familia eso. Sí, mi hijo tiene pelo blanco. Claro, claro. Si yo lo vi en fotos a tu papá, sí. Me imagino que iré por el mismo camino. ¿Y la barba te la vas a dejar? Solo por el personaje. Por el personaje, claro. Sí, bastante característico. Claro, claro. Entonces, acá al final nos seguiremos. Y después, la barba me resulta muy cómoda a mí. Pero los chicos, pero morenas sobre todo, no se la bajan mucho. Pero explíqueme de qué se trata, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, bueno, no, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, esto es un alojamiento... Esperen, les cuento. Es para un hotel alojamiento. ¡Ay, qué genial! Justamente le tenía una pena. Se van a enojar los del Hilton. Invitación Hilton, Buenos Aires. Nos complace invitar a usted a disfrutar de una noche de estadía para dos personas en habitación Deluxe en Hilton, Buenos Aires. La estadía incluye desayuno, bufé servido en el restaurante El Faro y acceso ilimitado y sin cargo al Hilton Health Club, Club Fitness y Spas. Espejo en el techo ahí. Esta invitación es... Ay, vos sabés que yo hice una película, les agarran el zumbillo que había espejos en... Bueno, ya pasé otro tema. Esta invitación es intransferible a otras personas y está sujeta a disponibilidad. Bueno, los invitan al Hilton, chicos, ¿eh? ¿Vamos ahí? Una noche. ¿Van ahí? Muchas gracias, iremos, iremos. ¿Juntos? No, no. Sí. Y ahí le va a ofrecer casamiento, uno para cada uno, ¿eh? Agradecemos mucho al Hilton. Yo sabía, porque en el camarín me lo dio él y digo, ahí se los voy a dar a los chicos. Muy buenos, un buen regalo. Bueno, hacemos la entrega, señora. Muchísimas gracias. ¿Señora? Muchas gracias. ¿Señor? Muchas gracias. A cada uno con quien quiera. Ah, ¿es uno para cada uno? ¿Qué quilombo, no? Es un día. Qué lástima. Porque están invitando a uno para cada uno. No, yo en qué feo, yo no lo puedo ni pensar. Yo soy hombre casi casado. Casi casado. ¿Vos vas a ir con otra persona? No, Dios. No, se vio con mi papá para que aproveche de los... Con mi papá, claro. Con mi tío. Es posible que vayas. ¿Y vos, Vivi? No, yo con esto lo sorprendo a mi madrid. Claro. Ay, seguro, seguro. La Samantha Chocho. Qué lindo, ¿verdad? A ver a tu suegro, que me da agradecimiento. Bueno, como que puede llegar a... Vayan al spa, que es fantástico. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¿Cómo andamos de tiempo, nuestro señor asistente? Bien, estamos bien. Ah, Libi, ¿vamos? Sí, sí. Ah, y tenemos música ahora, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿no tengo que decir nada? No, no, no. Ya sé, pero no tengo que decir nada de la música. Ah, bueno. Está bien. Ay, cómo me cuesta no decirlo. Ah, está el reloj. El chiquito. Bueno, mirá qué reloj. Dígalo, si usted quiere, dígalo. No, 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 no. Yo ya más o menos se los dije, sí, sí. Bueno, mirá qué bonito. A ver. Para vos, Vivi. Qué lindo. Mirá qué belleza. Muy lindo. De Montreal, ¿eh? Para Vivi, Viviana, para vos querida, ¿eh? Perdón, ¿eh? Te agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal, que es amorosa y muy... ¿Dónde está el de la otra señora? Aquí está. A ver. Paola. Te digo señora o señorita. Señora. Como quiera. Señora, ahí está. Para la señora Paola, ahí está Paola Cruz. Mirá qué bonito. Mirálo allá en... A ver, creí que estaba saliendo. En plano. Ahí está, ahí está. Gracias, señor director. Paola, para vos querida. Ay, muchas gracias. Y les agradezco infinitamente, chicos, que hayan... No sé cómo lo pasaron. ¿Yo estuve nerviosa o no? Muy bien. ¿Estuve bien o no? ¿Cómo estuve? Muy bien. Por favor, chica a esta altura con los ojos cerrados. Señor Furriel, para usted. Los ojos más lindos de la televisión. ¿Viste? El piloto, chica. Sí, sí, sí. Porque él se queda así mirando. Yo lo observo mucho. Yo a ustedes los observo mucho. Yo observo mucho a los actores argentinos, que son los mejores del mundo. No hay mejores actores que los argentinos. Furriel, este es para usted, querido. Vos también sabés mirada, por eso. Bueno, muchas gracias. Me operé los ojos. Tenía cataratas. Veo... Veo fantástico. Esa operación de que es un toquecí, que es cuánto, 20 minutos, ¿no? No, 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 no. Eso te dicen siempre. Ah, pero no fue así. No, pero fue fantástico. El doctor Nano, que le mando un beso, me operó fantástico. ¿Vos sabés que yo leo sin anteojos? ¿Qué va? Leía sin anteojos, pero de lejos veía mal. Y yo veía la televisión borrosa y decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué es? Hasta que bueno, me dijeron de qué se trataba. Y me operé hace 20 días. Y nada. Fantástica. ¿Lo dolió? Así que... No, no, no. No dolió nada. Te impresiona un poquito, pero no. ¿Qué es láser? ¿Láser? No, 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 con cirugía. Ah, cirugía. Primero un ojo y después el otro. A los 20 días o 15 días te operan el otro. Así que las personas que pasen por lo mismo que yo y tengan temores, háganlo. ¿Eh? Bueno, señor Echari, esto es para usted. Mire lo que es. Hermosa. Para que marque las horas felices de su vida, ¿eh? Gracias, señora. Muy amable. Junto a su mujer encantadora. Ay, la dupla que bien estaba el año pasado. Sí, esa comedia. Qué actriz de comedia, qué es nada. Muy bueno. Qué actriz de comedia. Es fantástica. Va a despuntar un poco el vicio ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Está ahí haciendo un piloto con... Ah, es una comedia. Con Ortega, así. Ah, sí, salía. Muy linda, muy linda historia. Pero como actriz de comedia, el año pasado yo hablé con Suárez y dije, mira, esta chica está maravillosa, maravillosa. Sí, gran actriz. Esta chica, disculpen, dicho con cariño, ¿eh? Por supuesto. Esta joven actriz, una maravilla. Tan graciosa. Todos los personajes hace ella. Sí, realmente tiene un despapajo. Muy graciosa. Tenía que insistir. No, no. Ay, mujeres asesinas. Ahí toca una tecla interesante. Buenísimo. Qué buen ciclo, mujeres asesinas. Gran ciclo. Qué buen ciclo. Realmente. Fantástico. Así que le das un beso de mi parte. Así será. Y felicitaciones. Bueno, no he comido este postre, pero lo comeré después. Guárdeme uno, por favor. ¿Qué le está diciendo, señor Rotenberg? Lo estoy viendo. No, está muy lindo el programa. No pienso cortarlo. No, no, no. No, no, no. Nos vamos al living. No, no quiero que los intrusos se enojen, che. No, no. Después se me enojan, no. No, yo quiero vivir en armonía con todo el mundo. Total, chiqui. No quiero más peleas, más discusiones. Pero bueno, hoy, chiqui, se puede pasar por lo menos media hora. No, no, no. No voy a entregar puntual, no. No, no. A las 13 en punto, no. Le voy a dar el pase a intrusos. No, no, no. Después se enojan y con razón. Cada uno quiere su tiempo. Pero yo lo hago en mi afán de nada, de trabajar y... Bueno, pero vayamos por la entrevista esa cara a cara con invitados. Uno por noche, uno los sábados. Ah, vos decís el de sábados, sí. Los sábados o la viernes. Yo sé que me gustaría los sábados. Es una buena idea. No sé qué programación tiene este canal. Ah, Fantino, ¿no está? Ah, está Fantino. Ah, bueno. Bueno, a mí no me gusta que levanten, ¿eh? Antes de Fantino. No. Antes de Fantino. Porque en este horario estaba Go, que les mando un beso a los chicos de Go, pero van, no, no les sacaron el trabajo, van los domingos, según el ley. Fue bien a esos chicos, creo que vendieron el formato y demás. Sí, 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 sí. Así que les mandamos un beso desde acá. Está, coma, coma tranquilo, ¿eh? Ahí va. Está buenísimo. Tiene la tinta. Nos vamos al living, señores, y bueno, y algún día se van a casar. Me tienen que nombrar madrina, seguro. O mínimo que están a casar bien. Con todo lo que he hecho. Tenés razón, Mirta. Con todo lo que he hecho. Mirá, ganan bien, están bien los dos juntos. ¿Qué bien? ¿En el departamento de quién? ¿De cuál de los dos? Ahora en el departamento de Pablo nos vamos a mandar una casa que es de los dos. Ay, qué lindo. Qué bueno. ¿Ya la vieron? ¿La encontraron? Sí, sí, sí. Ya estamos ahí remodelando algunas cuestiones para mudarnos. ¿Que furría el propiedad este la consiguió? No manejca la zona. Ay, esa zona. No tenemos esa zona. No, a drogués. Si tuviese un buen acceso, a drogués no estaría nada más. A drogués precioso, es una belleza. Ahí estaba el famoso hotel, este... Las Delicias. Las Delicias, famosísimos. Se han filmado películas ahí. ¿Y por qué zona van a Palermo? ¿Por dónde van las cañitas? No, no, no. Barrio, barrio. No, no decimos calles ni nada. No, barrio, barrio. Estamos en una zona de Villa Urquiza. Ah, lindo. Me gusta, me gusta. Barrio Urquiza. Naci, 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 Naci era de Villa Urquiza. Sí, ella, Millurca, eso me gusta. Millurca, aparte de Villa Urquiza. Ella me contó que era Villa Urquiza. Y me contó que se sentaba en la puerta a tomar mate. Qué lindo. En otra época, ¿no? Como se hacía antes, ¿viste? Hay que volver a eso, ¿eh? Vamos, señores, vamos al límite. Si no, se nos van a morir. Sí, sí, claro, claro. ¿Estoy en el aire? Ay. ¿Cómo se en el aire? ¿Dónde fue, Crum? Al baño. ¿Y por qué? Todo, trinito. ¿Y por qué? ¿Qué voy a hacer? Son dos horas de programa. No podía. No aguantaba. Está bien larga. Bueno, mira qué espontánea, me encantó. Usted tenía un poquito de frío. Le estaba diciendo recién a Pablito que a mí se... No, a mí se... No, no a mí. A mi hija, Marcela. Y a Nacho se les ocurrió la idea de hacer una nueva versión de Rolando. Rivas Taxista. Gran historia. Con Pablito. ¿Y? Y Juanita Viale. La chiquita está haciendo... La niña bien Juanita Viale. Y vos sabés que llegaron a hablar con mi... Con Alberto, pobrecito que paz descanse. Y no sé, bueno, después no se realizó. Pero la idea es buena, ¿eh? Sí, como buena. Pensar todo lo que tiene a jornada, por supuesto, ¿no? Imagínese el taxista hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hay historias muy ricas para contarnos. Sí. ¿Cómo se llamaba? Mónica Alguera, ¿no? Mónica Alguera Paz. Mónica Alguera Paz era la... Mónica Alguera Paz. Me dio un beso muy grande a Satur. Yo trabajé con el teatro y... Ah, Rolando. Lo veo. El Rolando inolvidable. El tremendo beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso, Claudio, querido. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales. Cabrales significa buen café. Muy bien. Aquí tengo otra vez Cabrales. Ya está. Dos veces. Dos veces no me lo pongan, chicos. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Espera, yo sé que tengo. ¿También, chicas? ¿Lo pasaron bien? Muy, muy bien. Estaba mirando tus zapatitos que también son de Pablo, ¿no? También de Pablo Ramírez. Estaba diciendo a Diana que bien está haciendo su personaje, ¿eh? Muy bien. Muy para mí. No te digo una revelación porque te he visto otras veces, pero realmente personajes... Pero casi. Sí, sí, sí. Es linda la revelación también, ¿no? Es linda que me vas a sentir jovencito. Vos tenés que volver a hacer teatro, Pablo. ¿Te gustaría o no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que siempre cuando apareció un proyecto de cine me volcó al cine, pero cuando vuelvo al teatro quiero volver con un gran personaje, con una buena historia. Claro, claro. Seguro, claro. Para tratar de estar un poco a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Te gustaría ser Mar del Plátano de verano o estar Rottenberg acá? Me gustaría. Tiene todos los teatros, ¿viste? Sí, me gustaría. Algún día me gustaría. Tiene todos los teatros. Con Rottenberg tenemos ya un compromiso hace años. Yo voy a pensar, porque yo tengo ideas, porque yo me voy a retirar de mi actividad, pero voy a ser empresaria teatral. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, también. No, no, me voy a retirar de mi trabajo diario. No me miren con esa cara, sí, me voy a retirar. Si todos se ríen, ¿viste? Cuando digo eso, ya no me lo creen. Es que a esta altura, chiqui, ya que le digan que se va a retirar. Bueno, David Bolsón... Pero siga diciéndolo. Yo lo sigo diciendo, por cábala lo sigo diciendo. David Bolsón interpreta, yo soy aquel tema original de Monte Cristo. Bienvenido, David, ¿eh? Escuché tu don play buenísimo. Muchas gracias, Mirta. Ahí lo escuchamos. Quería decirle que luce mucho más linda personalmente. Bueno, gracias, querido, muy amable. ¿Lo escuchamos? Señor sonidista, por favor, musicalizador. Muchísimas gracias, qué bueno, qué bueno. ¿Querés sentarte con nosotros a tomar un cafecito? Sentate, por favor, claro, vení con nosotros. Hay un chocolatito acá, un cafecito. A ver si le traen, Lina, le traigo un cafecito al señor, por favor. Mónica, qué bueno, qué bien canta este chico, ¿eh? Ah, ¿querés cantar? Hazme ahora también. Come el chocolate después, come el bombocito este después. Esperá, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, quiero decirles que, ¿cuáles son las flores que mandó el vicepresidente? A este arreglo primero. Bueno, muchas gracias al señor Scioli, que siempre es tan amable. Muchas gracias al señor vicepresidente. ¿El presidente no mandó nada? Un beso, mando. Un beso. Bueno, David, ¿te gustó la idea de Rolando, no? De Rolando Rivas, ¿no? Es una idea que yo también pensé íntimamente hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Así que, bueno, para hacer una remake hay que estar a la altura de la circunstancia, porque aquello fue muy grande. Claro, y hay que ponerla, hay que actualizarla, ¿no es cierto? Ahí la Juanita, que está en beso. Juanita querida, mi nieta divina. Bueno, hazme, hazme el amor, hazme qué. Pobrecito, ¿comió algo o no? ¿Comió o comió un chocolate? ¿Comió un bombocito? ¿Comió algo o no? ¿Comió algo o comió un chocolate o comió un bombocito? Qué linda canción, ¿eh? Qué linda canción. Preciosa. Sentate, querido. ¿Quién eligió la canción? Villarroel. Yo soy aquel, yo soy aquel, a esa me refiero. Villarroel, un día me acuerdo en la fiesta de Telefe, la fiesta de todos los años, me mostró, me llevaste a su coche y me mostró Yo soy aquel y... Muy buena idea. Y resistir, era preciosa también, hazme preciosa también. Ah, la cantabas vos también. Magníficamente. Ah, qué bueno. Mirá, con tus... Dos canciones muy fuertes. Dos canciones muy, muy fuertes. Es que es un tema importante, la canción... Sí, a mí el primer día me sorprendió Yo soy aquel, me tomó de sorpresa, pero muy buena. Bueno, aquí está tu longplay, ¿no? Está en la venta ya esto, ¿no? Este cassette, ¿eh? Sí, desde el viernes pasado. ¿Desde el viernes? Desde el viernes, sí, ahora el lunes sale a todo el país y... Tiene Yo soy aquel... El primer CD de mi primer disco, Mirta, es suyo. Bueno, muchísimas gracias, querido. Tiene Hazme, Quién, Revolución, Así Me Gusta, es otro. Así Me Gusta, Mía, Florecer, y ya está. Igual. ¿Viste cómo le he ido bien? Bien. Bueno, los tengo que despedir. Muchísimas gracias, chicos. Me encanta que hayan venido. Muchas gracias, Viviana. Ha sido un placer verte, Paola. Todo mi cariño para ustedes dos, estas dos actrices, magníficas las dos, cada una en su estilo. ¿Tienen algo? No sé, ¿tienen un parecido? Algo tienen. Parece como si fueran hermanas, ¿no? Para terminar siendo hermanas, ¿no? Ellos no quieren largar prendas. ¿Cuándo se juntarán? Esta noche, esta noche está bailando con un sueño. A ver, espera, mañana también. Para mí, ¿qué va a ser mañana? Yo tengo que salir mañana, no sé grabar. Yo creo que entre un jueves y un lunes. No sé grabar, soy una tostadora. Conta. Y bueno, va a haber que prender. ¿Qué me dice? Que nos tenemos que irnos. Chiqui, entre un jueves y un lunes, para que quede el fin de semana con promoción. Muchas gracias, mi amor. Todo mi cariño. Y muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente. A ustedes. Dejaron de grabar para poder vivir. Vivi, adiós. Que sigas tan bonita, Paola. Gracias. Adiós. Adiós. Y bueno, si es feliz, si es feliz. Adiós, familia. Chao, guapo. Adiós. Ay, muchas gracias. Se me salió esto. Perdón. Lo tenemos que poner atrás, ¿eh? Gracias, querido. Perdón, ¿eh? Disculpe. Adiós, David. Muchas gracias. Chicos, un aplauso para ustedes, para estos actores magníficos. Gracias. 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 Gracias.